Gracias, Pablito. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la décimo tercer charla con árbitros de Liga Metropolitana de Béisbol. La tarde de hoy vamos a charlar sobre sustituciones y cambios de lanzadores, regla número 5.10. Así que bueno, Diego, si querés dar el saludo, o al revés, primero Leopoldo y después vos, Diego, y arrancamos, ¿sí? No tengo problema, señor presidente, es suyo. Dale, Diego, Pablo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches desde el lugar en el mundo en el que estén. Bienvenidos a este espacio de todos los miércoles, donde conversamos de reglamento. Y bueno, adelante Diego, no quiero extenderme mucho, puede ser que hoy el reglamento lo que se va a abordar es largo. Y muy interesante, el lunes lo comentamos en delegado, en la reunión digamos que tenemos todos los lunes, en cuanto a esta regla, ¿no? Que muchas veces a lo largo del tiempo nos ha traído inconvenientes al no tenerla bien aprendida. Así que por favor, todos los presentes, sáquense las dudas al respecto, consulten, repregunten, que esto es para eso. Así que éxitos a los disertantes y adelante, Diego. Bueno, nuevamente a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como saben, para mí es un honor, pero divino tenerlos acá presentes todos los miércoles en las charlas sobre las reglas de béisbol. Primero, como hago siempre, es agradecer, es una constante en mi vida. Me encanta agradecer a todos, así que primero agradecer a mis dos compañeros de fierro, Guillermo Müller y Jorge González, todo lo que están haciendo. Nada, no saben y no saben el orgullo que tengo. Hoy, esta semana, desde el miércoles pasado hasta hoy, nos juntamos cuatro veces para leer, para comentar, para ver qué ponía uno, qué ponía el otro. Si íbamos con reglas de W, si íbamos con la regla de Mayor, es un orgullo gigante el que tengo, así que gracias muchachos lo que están haciendo. Y como siempre, los tres que nos están dando una mano gigante para no cometer errores, para aprender, para escuchar, para saber de modificaciones o qué cosas nos conviene, qué cosas no, Brandi, Noriega, César Vigintana y Carlos Rey, nada, para mí no saben el cariño que les tengo a los tres. Ustedes saben que persona que me ayuda, persona que ayuda a mi país, persona que ayuda a mis amigos, para mí es mi amigo personal. Así que, saben que en Argentina cuando vengan, tienen un lugar donde quedarse y donde comer un rico asado, que ya se lo saben y se los prometí a los tres. Entonces, vienen y comemos asado, acá no se come otra cosa. Así que, nada, Paulín, si no hay nadie en sala, como siempre, acuérdense, va a empezar Jorjito, va a empezar a disertar, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, preguntan, levantan la mano, ponen la manito ahí donde dice, en donde está el chat, y, pero por favor, no tengan miedo de preguntar. Y no importa, saben, no saben, comentan, nos enseñan, de todos aprendemos. Para eso es esto. Esto es para que todos acá nos saquemos dudas, crezcamos. Así que, nada, no tengan, no se inhiban, no tengan miedo, y, Pablito, cuando quieras, le da la señal a Jorjito. Bueno, perfecto. Buenas tardes, Jorge. Cuando quieras, vamos a hablar. ¿Qué tal? Antes que te habíamos quedado, y estás liberado para compartir conmigo. Perfecto, comparto. Por favor. Buenas tardes y buenas noches para algunos. Hoy vamos a hablar del tema de sustituciones. Esto es la regla 5.10. Ya lo habíamos dado, así que voy a tocar los temas principales, y vamos a profundizar otros. Aparte, Frandis va a dar cómo se anotan las sustituciones en la INAP, y hoy también va a estar Diego y Guillermo, hablando de las entradas al montículo para los pitchers. Hablando de sustituciones, como hablé recientemente, recientemente, la regla es la 5.10, y habla que un jugador o varios jugadores pueden ser sustituidos durante un partido, en cualquier momento en que la pelota esté muerta. Un jugador sustituido debe batear en el puesto que ocupa el jugador sustituido, en la lideración del equipo. Para evitar cualquier confusión, el dirigente debe dar el nombre del sustituto, su puesto, la alineación y su posición en el terreno. Esto, como hablé recientemente, después Frandis nos va a contar cómo un árbitro debe anotar estas cosas. Un jugador, una vez que sale del partido, no puede volver a ingresar. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si no se hiciera el anuncio de una sustitución, se considera que el sustituto ha entrado al partido en los siguientes casos. Si es en un lanzador, cuando ocupe su posición en la goma del lanzador. Si es un bateador, cuando ocupe su posición en la caja del bateador. Si es un jugador de la defensiva, cuando ocupe la posición habitual del jugador de la defensiva, que ha sustituido y el juego comience. Y si es un corredor, cuando ocupe la posición del corredor, a quien haya sustituido. Serán válidas todas las jugadas realizadas por cualquiera de los sustitutos, no anunciado que se mencionara anteriormente, o sobre esto. ¿Hasta ahora, dudas o consultas? Un lanzador puede cambiar otra posición solamente una vez durante la misma entrada. ¿Qué está diciendo acá? Que si el lanzador está lanzando y lo cambian al outfield, vamos a decir el ray, en esa entrada no puede volver a pichar. Pero sí puede ese jugador cambiar en las diferentes posiciones. Si está en el ray, lo pueden llevar al left o al center, eso no hay problema. Lo que no puede es volver en esa misma entrada a lanzar. El lanzador designado en la alineación entregada al árbitro principal debe lanzar al primer bateador, o a cualquier bateador sustituto, hasta que dicho bateador quede au o alcance la primera base, a menos que el lanzador sufra una lesión o enfermedad que a juicio del árbitro principal lo incapacite para lanzar. Si el lanzador es reemplazado, el lanzador sustituto debe lanzar al bateador que se encuentra al bate en ese momento, o en cualquier bateador sustituto, hasta que dicho bateador quede au o alcance la primera base, o hasta que el equipo de la primera base quede au, excepto que el lanzador sustituto sufre una lesión o enfermedad que a juicio del árbitro principal lo incapacite para lanzar. Sería el bateador, lo que está hablando es todo lo que hablé recientemente del lanzador abridor. Sería al primer bateador le corresponde lo mismo. Si el lanzador es sustituido por un jugador indebido, el árbitro debe ordenar que el lanzador debido regrese al partido, hasta que se cumpla con lo dispuesto en esta regla. Está comentando que si no terminó de lanzar, no lo puede cambiar. Así que el árbitro tiene que obligar a que el pitcher termine con el bateador. Eso es más o menos lo que cuenta. Si se le permite lanzar al lanzador indebido, cualquier jugada que se genere es legal. El lanzador indebido deja de serlo tan pronto como realice su primer lanzamiento al bateador, o tan pronto como cualquier corredor se ha puesto au. Sería, si lo dejaste tirar, ya queda como lanzador debido. Es lo que está explicando. Bueno, esta era la parte que me tocaba a mí. Así que si no hay dudas va a seguir Frandis con lo que le toca. Sí, Charlie. Pará, Corjito, porque Charlie quizás tenemos que volver para atrás en alguna de las filminas, así lo volvés a explicar. Sí, Charlie. Sí, ¿qué tal? La filmina anterior a esta que está en pantalla, donde dice que el lanzador debe ordenar que el lanzador debido regrese al partido hasta que se cumpla con lo dispuesto. En ese momento el manager no puede dar una base por gol intencional, o tiene que volver a la placa y realizar los lanzamientos. Es simplemente eso. Claro, tiene que terminar el turno. Va a volver el lanzador y le da la base por gol intencional, pero ahí, como estamos hablando, termina la jugada. Sería... Perfecto, pero digo, ya... El primero lo tienes que... Sí. Lo que quiero decir es que no necesita realizar lanzamientos, sino que puede pedir ahí en una base intencional el manager. Sí, ahí lo cambias. Es para tenerlo claro, simplemente. Sí, sí, no, perfecto. Lo que estamos hablando acá es que esta es la oportunidad histórica, como les cuento yo, de sacarnos todas las dudas, porque si ustedes nos preguntan ahora los árbitros, cuando volvamos a las canchas, ojalá, que lo que pienso yo, vamos a tener un montón de problemas menos en la que llegué a esta charla, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, 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 a vos. Angelito, vos te desconectaste para algo. No. Dani Navarro, te escuchamos. Realito todo. Quería hacer una consulta sobre una regla que se iba a aplicar en grandes ligas, y no sé si es extensivo a todo el béisbol, sobre que ya no se permite que un cambio por cada lanzador. No sé si me dejo entender. No se te escuchó bien, Dani. Quería saber sobre una regla que se iba a aplicar de este año, pero que fue suspendida en las grandes ligas. Y era de que un lanzador tenía que lanzarle forzosamente a tres bateadores. Sí, se está estudiando esa regla. Ahora no estamos manejando con la regla vigente. Está Carlos Rey, no sé si hay algo nuevo que nos pueda comentar. Sería, hasta ahora, es esto lo que sería lo oficial. No sabemos las nuevas modificaciones. Y acordate que, Dani, que nosotros en Argentina, si bien nosotros nos manejamos con las reglas del WPC, para que sepas eso. eso, pero igual en las reglas 2019 aparecen los tres. Pero bueno, está Carlitos, que Carlos está mucho más actualizado. Brandis, están los dos mucho más actualizados que nosotros, por si se quieren sacar la duda con ellos. Sí, Brandis, o Carlos, cualquiera de los dos, los escuchamos. Carlos Rey por aquí, para nada, para contestarle la pregunta. Con relación a eso, hubo un cambio, sí hubo un cambio en el 2020 con relación a eso. Pero, nada, como tú, como tú, como tú bien estás diciendo, Diego, eso es para, para el torneo de Major League Baseball. Entiendo de que aquí, lo que, en parte, lo que se va a dar énfasis a él, es a, a las reglas que se van a utilizar en el torneo de la Liga Metropolitana. Y entiendo que se van a dejar regir por, por la regla del, de la WBC. Este, pero sí, es muy cierto lo que él dice con relación a, al cambio que llevó en el 2020, con relación a, a sobre los, que los lanzadores tenían que, que lanzarle, a tres bateadores. Pero no, eso, no es como se va a jugar la Liga Metropolitana. Así que, en un momento dado, creo que Guillo lo va a discutir, pero no, es importante que sepan de que, que no es el punto principal en lo que se va a discutir hoy. Está bien, Dani. Nosotros, no sé ustedes con qué, con qué regla juegan. No sé si jugarán con, con WBC, con WBC, pero, Nosotros jugamos con esta regla, mi gente. Yo hacía la consulta porque algunos entrenadores podrían decir que se aplique eso. Ah, ok. O, se puede hacer por reglamento interno, reglamento, no sé si se pueda, se permita, por un reglamento de, de campeonato. Entiendo de que, que cada liga, cada liga, decide, con qué, con qué tipo de regla va a participar. Puede ser que en la liga donde usted participe, deciden, este, eh, participar con la liga, con, perdóneme, con el, con el reglamento de 2020 de la, de la Major League Baseball, y si es así, pues entonces tendría que ver con los tres pateadores. O si deciden jugar con, con, con el reglamento de la WSC, que es la World Baseball, South Pole Confederation, pues entonces, eso no aplica, eh, eh, en la, en la regla de la WSC. Todo depende de que, con qué reglamento vayan a participar ustedes en su torneo. Qué molo ahí mejor, hasta que esté más claro esto. Pero, pero si usted quiere, si usted quiere, este, en un momento dado, le voy, le puedo dar mi, mi número de teléfono. Usted puede llamar, que con mucho gusto, cualquier duda que usted puede tener con relación a eso, yo con mucho gusto se la aclaro. Muchas gracias. Para que había más preguntas que yo vi, don Jorge. Hola, buenas tardes. Este, quería saber si tienen algún límite de, golpeados para el lanzador por I. No. Ninguno. Acá en Argentina, no. No, no. Todo tiene que ver, eso va en otra regla, que tiene que ver con la intencionalidad que tenga. Sabés que si vos lo das cuenta la intencionalidad que tiene, lo expulsás directo. Si vos ves que la cosa se está picando, podés dar warning y le das advertencia para que, si a criterio del árbitro, le están tirando, le están tirando a pegar al bateador, expulsás al lanzador y al manager. Ok, gracias. De nada. Jorgito, dame un segundo porque quería saber si había más preguntas. Padrito, vos ves algo porque a mí se machicó la pantalla. Brandi, quería hacer un comentario corazón, porque me pareció que estaba, que estaba con la mano, ¿puede ser? No, 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 de todas maneras igual puedo hacer el comentario, aprovechando de saludar a Carlos, que no lo había saludado y, como siempre, es un gusto poder conversar con él y poder interactuar. respecto a la consulta que estaba haciendo el amigo Daniel, sí había unos cambios estipulados para Liga, es decir, de parte de Major League Baseball, que incluía no solamente el tema de los, de los tres bateadores para lanzador, sino también el poder permitir a jugadores de posición poder lanzar durante los partidos. Pero, tal cual como lo comentó Carlos, son unas unas reglas que quedaron dentro de la, dentro de la propuesta, porque, como todos entendemos, hubo, hay condiciones especiales para el desarrollo de la temporada en Grandes Ligas y eso también va a facultar a las Ligas Profesionales de poder adaptar o no estas posiciones respecto a la regla. Y lo que comentaba el señor Jorge, con relación a la consulta por el golpeado, sustitución de lanzador por golpeados, es porque hay ligas infantiles, tanto en Latinoamérica como en Centroamérica, donde le dan si un lanzador golpea una cantidad continua de bateadores o una cantidad de bateadores durante el desarrollo de una entrada, tiene que ser removido del partido y no puede ir a ninguna otra posición en el campo como parte de la penalidad. Pero eso se adapta a ligas o a consideraciones internas de cada una de las ligas, incluyendo los manuales de competencia que rigen esas categorías en específico. Entonces, si bien es válida el comentario, para fines de lo que concierne a la liga metropolitana y a los fines de interpretación y de manejo de la regla en general, no aplicaría, salvo a las excepciones que acabo de nombrar. Hay una pregunta en el chat de Emiliano. No, no, Jorgito, era, si ibas para atrás porque quería saber a lo que llamaba para, para que no equivocarme, a lo que consideran un jugador o un lanzador indebido. No llegué a leerlo por eso, quería saber dónde decía eso. Esto explica que el primer bateador, para que lo tengas claro, te lo hago fácil, está hablando que el primer bateador le tiene que tirar. Entonces, por ejemplo, si no terminó el jugador y quieren hacer el cambio, el árbitro no lo tiene que permitir, tiene que terminar la jugada. Ves que te dice acá abajo, salvo que se lastime o tenga una enfermedad o pase algo. Eso está lo que está hablando. Y si llega a ser que el árbitro no se da cuenta y entra otro pitcher y tira una pelota o hay una jugada, ya queda como lanzador debido. No sé si me explico. No se debe permitir, pero si llega a pasar que no se dio cuenta el árbitro, no se dio cuenta el dirigente y llega a tirar una pelota, queda como sigue jugando. Eso es lo que explica esto. ¿Está claro? Sí, vamos a esperar a ver si hay otro comentario. Igual vamos a esperar que se reactive por ahí Diego, quien es quien está llevando el hilo de la conversación. No sé qué. No se enoje, pero me anda a ver internet y se me corta todo el tiempo. No, 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 no hay problema Diego. No se ofujen. José Luis, ¿querías comentar algo? ¿Estaba levantando la mano o no? No, 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 nada. Lo que quería era complementar el comentario de Frandi que acá me ha tocado en la liga de acá de Argentina. Por lo menos se ve mucho en los inferiores, en las categorías menores donde hay por lo menos chicos que golpean muy seguido, por lo menos hasta tres. Los managers son conscientes y determinan cambiarlo. Entonces, a veces uno también como árbitro habla con el manager y le dice, mira, el chico está golpeando mucho, ¿por qué no lo cambia? Y así se maneja la situación de juego de una manera muy tranquila y de que no haya ningún problema con después porque a lo mejor hay papás que están diciendo, pero cambian ese piche porque están golpeando a los niños y no sé qué. Y entonces uno llega, conversa con el manager y le dice de manera amena que hay que solventar esa solución, ese problemita. Era para agregar esa parte. Muy bien, muy bien, José. Está muy bien ese manejo de situación, muy bien. Siempre, ante todo, cuando hay chiquitos de por medio es mucho mejor tratar de ser más precavido que sufrir que un nene le tenga miedo a la pelota y después no quiera venir nunca más a un partido de Bájol. Así que, excelente, José. Jorge, esto creo que no hay nada más, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos. Pablito, sí, para la que tenés más, Jorge. Por suerte, estás buenísimo, están todos con muchas ganas. Muy bien, Pablín, todo tuyo, mi rey. Ahí en el punto H, ahora en pantalla aparece el punto F. No sé si podrías avanzar hasta el punto H. Ahí estamos. Me queda una duda acá. En el segundo punto que has puesto, si se le permite lanzar al lanzador indebido. Sí. Pero, ¿con qué criterio? ¿En qué situación? ¿Te acordás lo que le estaba comentando? ¿Te acordás lo que le estaba comentando a Emiliano? Claro, no sé si tiene que ver con eso. Uno como hábitro tiene que tratar de que no pase. ¿Entendés? Porque sería, vos tenés que tirarle al primer bateador. Imaginate que no terminaste. Y el árbitro no sabe la regla y se fue y dejó entrar a otro pitcher. Si el lot es como estamos hablando de pisar la base o no, que no podemos hablar nosotros. Entonces, si tira un tiro, ya queda como legal ese pitcher. ¿Se entiende? El árbitro tiene que tratar de que no pase eso. Pero si llega a pasar, la regla ya lo legaliza. O sea, que esto esto que dice que si se le permite lanzar al lanzador sería como una situación que se le está estafando. Claro, si estamos hablando. Exacto. Claro. Sería si vos sos árbitro, si estás metido en el partido, no te va a pasar nunca esto. Porque, por ejemplo, saber bien la regla no lo vas a dejar. Entonces, debe ser que pasó muchas veces que habrán pasado y lo pusieron como regla. ¿Qué pasa? Porque había como un vacío legal. Acá la regla te dice que no puede lanzar. Pero, ¿qué pasa si llega a lanzar? ¿Entendés? Entonces, lo que hace la regla es ponerlo, viste como estamos hablando de la letra fría. O sea, te puede gustar o no, o alguien puede salir perjudicado o no, pero ya está escrito. Bien. Entonces, si el árbitro está despierto y está en el partido, cuando pase esa situación le va a decir al manager no puede hacer el cambio. Entonces, nunca vas a llegar a este punto. Sería, este punto es si se te escapó esa situación. Entonces, el reglamento te avala cómo seguirlo. Sería, puede ser injusto o no, pero no se te puede, no puede haber conflicto en el partido porque ya está en el reglamento, en el libro de regla. Si está puesto por si pasa, sería, no tendría que pasar como estamos hablando. Si el árbitro está despierto, esta parte nunca va a llegar. Bien, bien. Pero, si llega a pasar que lo dejan tirar, en el reglamento está especificado que está pegado lo hizo. Perfecto. Y en el siguiente punto a ese, que dice, el lanzador indebido deja de serlo tan pronto, como realice su primer lanzamiento al bateador. Claro, es lo que te estaba comentando. Sí, o tan pronto, dice, como cualquier corredor se ha puesto a, yo tengo que interpretar a partir de esto que, supongamos que se da esa situación, que al árbitro se le escapa el ingreso del lanzador indebido, pero su primer pelota, en vez de hacerla al home plate, la hace para intentar sacar a un supuesto corredor que pueda estar en la primera intentando robar la segunda. O sea, ese sería un caso como el que está contemplado acá. Claro, lo está legalizando. ¿Se entiende lo que pregunto? O que la primer pelota, en vez de ir al home plate, vaya, ¿cómo se llama? Cuando desmonta el pitcher, volteo se llama. Claro. O sea, también, también sería como que si esa acción sucede y se le escapó al árbitro, pasa a ser legal. También ahí. Claro, porque está como una jugada. Eso es lo que está comentando. Acuérdate que en la regla dice jugada. Claro. Bien. Bien, gracias. No, no, gracias a vos. Jorgito, perdón, Emiliano, ahí con lo que dijo Pablo, y si voltea el pitcher, se pasó, si voltea el pitcher a primera, no lo saca uno, ¿también se legaliza? Sí, porque dice jugada, pasa que ahí está como mal traducido. Es como la jugada. Ah, jugada, listo, listo. Sí, está mal traducido. Ahí se conmigo traduce. Ya pasa nada. Sí, Diego, te escucho. Si seguimos o le dejamos el... Sí, porque se me traba y no sé qué. Hablo, hablo y no me doy cuenta. Fernández, quería hacer un comentario, te di con la mano, ¿puede ser? No, no, era que estabas hablando y no habías desmuteado el micrófono. Perdón, perdón, hay un día tremendo hoy con internet. Hay gusto. Ardigao quiere, Ardigao quiere hacer una pregunta. Gracias, Paulín, por ayudarme. Te lo reconto, agradezco. Boa noite. Nessa situação, eu vou colocar uma situação para ver o resultado. O lançador, o Kiuvalha, fez o primeiro lançamento e se tornou um lançamento, se transformou num arremessador legal. Foi no montinho e lançou para o batedor que estaba no bate. Então, ele tem que completar esse batedor, ele tem que finalizar esse batedor, correto? Mas ele lançou uma única bola. Sim. O, o coach, o técnico, notou que o batedor, o batedor estava em turno errado. E aí, ele fez a substituição. o batedor continua lançando ou espera para fazer um alto e ele ganhar a primeira base. Compreende? Pode traduzir, o... Llevo. Más ou menos, eu falo em voz alta a ver se alguém entende o mesmo que eu. O que te está perguntando é o seguinte, o lançador faz um lançamento a home, mas o coach ou manager se dá em conta que o bateador que está em turno não era esse, era outro. Aí sim pode sair porque cambiaste o lançador, o bateador. Mas o bateador está consumindo um turno que não é devido. Claro, por isso, está cambiando. Aí sim, porque o que abre as reglas é para que não te cambien ao bateador. Entende? Por exemplo, se é surdo, põe um direito. Isso é o que está cuidando. Então, se você está mudando ao bateador, te o deixam mudando. Obrigado. César estava levantando, me parece que César levantou a mão, pode ser? César, como andas, coração? Pode ser que levantaste a mão? Ou me tirou a gamba? Sim, 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 sim. Que essa situação estou tratando de buscar aqui para saber a vista de um lado do manual ou das reglas. Porque entendo que se dieron conta que o bateador era ilegal, mas já lhe haviam feito um lançamento. E agora reclamam de que há um bateador ilegal, fora de turno. não? Não? O piche já fez um lançamento. Então, o que querem saber é se podem mudar esse lançador. Ou é o que estão discutindo, não? Sim. Ok. Não, é que não estou 100% seguro. Não estou 100% seguro porque não sei se o que um dos equipos se dê conta de que há um bateador indebido quando trabalha ao próprio, isso conta como um cambio para cambiar o piche. Isso não sei. Sei que o primeiro lançamento do lançador obviamente valida essa acção. Mas aí é legal. Claro. Aí é legal ao lançador. Ao lançador. Claro. Por isso. O que quero saber e me gusta essa pergunta é se posso agora esse cambio de bateador indebido se considera como um cambio e posso trazer a outro lançador. Queria saber se era verdade o que estavam discutindo porque me gerou dúvida e estou buscando aqui para estar 100% seguro de que é assim. Não estou por isso não posso dizer que é verdade. Mas se dizem que se pode eu continuo essa linha. Só que estou buscando aqui na regla para verificarla. Para verificarla. A ver o que diz no manual. Dale, buenísimo. Sí, que mais queremos? Buenísimo. Eu não sei se Carlos está por aí e tem a resposta mais a mano. Carlos se saiu do grupo. Déjame buscar. Vou buscar embateador fuera de turno e se encontrou algo para certificarlo con número reglito. Frandis? Frandis? Algo o algún outro? Vamos a ver se dice alguien. Sí, perdónme Wilmer te queria aportar también. Dale. No se si a ver si ah si Wilmer liberate el micrófono por favor. Ok. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Wilmer. Ok. Lo que yo entendí que con respecto a esa jugada lo que dijo Arbigaus que el bateador era un bateador me imagino que un bateador ilegal o sea un bateador alterado o sea entendí que fue un robo de turno si el lanzador le hace un lanzamiento a ese bateador legaliza el lanzador pero si el manager se da cuenta de que no es el bateador correcto viene a batear el bateador correcto con el conteo de bolas y strike porque ya ese pitcher se hizo legal entonces viene a batear el bateador legal con el conteo que le dejó ese lanzador porque al hacerle un lanzamiento a ese bateador que estaba robando turno él se legaliza pero el bateador propio cuando se dan cuenta tiene que venir a ocupar su turno al bate con el conteo de bolas y strike que dejó el otro hasta hasta ahí vamos perfecto todos sabemos eso es lo que hablamos recién ahora el lanzador que viene atrás eso es lo que decía César a ver qué dice el manual nuevo de 19 el lanzador que viene lo vas a hacer terminar a tirar de a este no podés cambiar ese lanzador ya va ahí dice que el lanzador se legaliza tan pronto le haga un lanzamiento al bateador si hasta ahí vamos bien le hizo un lanzamiento al bateador quien se legaliza el lanzador verdad el manual se da cuenta de que el bateador está robando turno coloco al bateador propio o el conteo de bolas y strike porque ese lanzador está legal si si hasta ahí vamos perfecto hasta ahí entendimos todo entonces ese lanzador para vos ese lanzador que está tirando tiene que sí o sí terminar de lanzarle o que llegue a primera claro ya se legalizó pues la regla dice por lo menos en el caso de los robos de turno que el bateador propio viene a asumir su posición con el conteo de bolas y strike entiendes por eso te digo que por eso digo que que lo que hay que hacer es poner el bateador propio o el conteo de bolas y strike porque los lanzamientos hechos el bateador y propio legalizaron al bateador y esos lanzamientos son válidos en el conteo de bolas y strike para el bateador propio Wilmer salud si venías bien hasta el momento que dijiste bateador lo que legaliza es el lanzador lo que estabas comentando exacto pero te confundiste al final no por el hecho de que lo hayas querido decir sino que pienso que como habías dicho bateador y lanzador impropio en algún momento como que se te fue la lo que sí hay que entender es lo siguiente para efectos de las reglas toda vez que el lanzador se convierte en un lanzador propio es decir que ya haya realizado un lanzamiento se le haya permitido aun cuando la regla manifiesta es decir la regla manifiesta es el cambio ante la ilegalidad sin haber emitido lanzamiento pero hay otro punto en la regla que hay que tener en cuenta que puede suceder y me voy a ir al caso extremo para fines de las reglas y ahora con el las base por bola intencional se coincidera que un lanzador o que un bateador ha consumido un turno sin haber recibido lanzamientos toda vez que recibe cuatro bolas intencionales es decir la base por bola intencional entonces aquí nos crea un un vacío que habría que analizar que no que puede ocurrir de que pasa si un lanzador indebido llega al montículo y ante el bateador en vez de realizar un lanzamiento por orden del manager le dan las cuatro bolas intencionales se consideraría entonces que ese lanzador aún sin haber efectuado un lanzamiento ahora es legal porque eso crea una duda a nivel de interpretación y complicaría un poco más el panorama pero pienso que ya es algo que se podría analizar y más bien agradezco que Wilmer haya hecho la consulta que el otro compañero también lo haya hecho porque yo particularmente no me había dado cuenta de esa situación hasta que empezaron a plantearlo y me fui a esa duda razonable y entonces para efecto de la regla si un boleto intencional podría legalizar un lanzador y pienso que habría que hacer la consulta para poder verificar ese punto específico de la regla toda vez que el lanzador para dar una la pase por buena intención no requiere hacerlo pero ahí sí yo creo que lo puedes cambiar porque el bateador ya alcanzó primera sí es que esa es la otra interpretación pero igual quería llegar a todo para contextualizar porque si nos vamos al punto de origen de la regla decimos que él tiene que enfrentar un bateador o haber sido puesto viéndolo en gris sí pero lo que yo con la otra consulta del amigo ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? el amigo brasileiro Arby Gauss Arby Gauss te lo acaba de ver Arby Gauss yo 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 y esto que quede grabado aquí yo lo vuelvo a decir yo yo interpretaría que todavía ese lanzador debería finalizar de pichar de lanzar al bateador que ahora va a ser propio ¿por qué? porque ese bateador impropio no ha consumido un turno ciertamente le hizo le hizo un lanzamiento pero no hay ni un cambio de bateador no ha alcanzado la primera y no ha sido puesto el bateador que ahora es propio así que yo ahorita dentro de mi conocimiento creería que el lanzador tiene que seguir lanzando aunque hayas pasado de un bateador impropio a un propio ya no opino más del tema porque no sé si es que tengo la duda igual pero quiero opinar quiero opinar yo en este caso César concuerdo contigo en esa parte porque más allá de si el bateador propio o impropio es cambiado si se dan cuenta y tal cual como comentó Wilmer hace algún rato el bateador propio tiene que venir con el conteo del bateador impropio tiene que terminar de consumir su turno para los efectos de esta regla lo que estamos comentando es como el lanzador se convierte de impropio a propio es lo que es el fin específico de la regla que estamos discutiendo el día de hoy y si bien la parte que comenta Wilmer y comenta el amigo es interesante se habría que ver cómo se manejaría ese tema complicándolo sumándole una situación de bateador impropio para saber si él debería entonces determinar ese lanzador ese bateador y si una vez que lo haga puede ser sustituido sin ningún tipo de problema en el caso de que el manager quiera sustituirlo claro porque la pregunta de 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 era esa si vos traes no importa es el bateador impropio lo traes al propio sigue con dos bolas y dos strikes que vas a hacer con el lanzador si el manager quiere cambiarlo para traer un impropio apropio que es lo que pasaría ahora le voy a preguntar después voy a voy a hacer la consulta para que para que pregunten allá a ver quien más tenía mano levantada ángel 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 del teno no sé si quería consultar y después estaba jorjito le des más perfecto la verdad no si si la entendí todo y yo me paso la jugada esa de los dos impropios el pitcher y el bateador y la decisión mía que termine el pitcher y el bateador bueno lo podía cambiar y lo hacía legal al bateador cuando llegaba a primera base es una decisión que tomé yo y ahora ahora me lo pusieron en duda a mí pero una vez que el bateador llegó a primera ya está legal con un batazo es lo que me pasó en una jugada a mí en una jugada de selección pasó casualmente y estaba en la duda pero ahora me quedo más con la duda porque estamos ángelito te estamos dando la derecha a vos claro no 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 sí trajeron el impropio trajeron el bateador propio ¿verdad? sí los dos están impropios el bateador ya quedó legalizado claro como el lanzador impropio le lanzó un lanzamiento también quedó impropio sí no es ningún problema están los dos perfectos no está perfecto los dos sí pero creo que yo entendí mal y si lo quieren cambiar el bateador que estaba impropio y se queda con la cuenta vieja la que tenía claro pero si el impropio el impropio llega a la base con un batazo se convierte en legal y el que perdió el turno que se le adelantó ya fue con el turno si no si no apelan no no si apelan por el bateador impropio por los dos también apelan el piche solo está ya haciéndose legal y el bateador bueno que apelen que el bateador estaba ilegal y no se dice pero si nunca si Diego yo entiendo lo que pasa es que él está hablando ya de ante la situación de un bateador fuera de turno pero entonces si seguimos ahondando en esa parte nos vamos a ver pero si es interesante la consulta yo acabo de elevar la consulta a un compañero de ligas menores vamos a seguir con la charla y si de aquí a las seis y media lo responde se las digo a comentar para que no para que no le quitemos el tiempo a Guille buenísimo para eso estamos excelente permiso permiso si Otoniel te escuchamos gracias me quedo una duda con lo que dijo Brandi cuando se le dan cuatro bolas al bateador se hace legal o no se hace legal al final no quedó claro esa situación no me quedó claro a mi si se convierte en legal porque toda vez la regla dice que se lo bateador finaliza su turno expuesto o alcanza una base se considera un turno un turno finalizado entonces hay una vamos a decir que hay una excepción que se puede se podría trabajar que sería en el caso de que un lanzador puede convertirse en legal toda vez que para efectos de la regla aun cuando no haya realizado un lanzamiento el haber llegado un bateador a la inicial se considera que es un turno legal perfecto muchas gracias se les agradece por la aclaración perdón no se si Wilmer también quería aportar algo más perdón antes estaba José Luis con la mano levantada Wilmer primero José y después la vuelta yo se lo voy a poner más fácil para que la entendamos el piche es derecho y el bateador indebido es derecho pero el bateador que tenía que batear era zurdo y el piche viene y el y entonces cambian al el bateador el lanzador está derecho porque el bateador es derecho pero el que tenía que batear es zurdo entonces el manager dice pero ya va espérate el bateador era derecho no zurdo ahora no yo necesito traer mi piche zurdo entonces hay ese conflicto allí entonces me está perjudicando la situación de juego eso es lo que también hay que pensar en esa situación sí pero amigo José Luis le comento no está perjudicando porque el bateador propio era zurdo entonces no es un tema de perjudicar es un tema de llevar de lo incorrecto a lo correcto y y es eso él tiene que finalizar a ese bateador para poder ser sustituido a menos y sé que los muchachos seguramente lo van a comentar más adelante o ya lo lo comentó Jorge a menos que el lanzador se lesione si el lanzador se lesiona ya es otra cosa exacto exacto bien Wilmer que quería tener la mano levantada que se ha cortado vuelta ok este hace rato saliéndome de esta jugada le preguntaron a Jorge que si el lanzador se miraba para primera y el correr era 6 que si le realizaba el pitcher que respondiste tú Jorge si como hay una jugada que lo legalizaba ok ya vamos aquí si se le permite lanzar al lanzador indebido cualquier jugada que se genere cualquier jugada que se genere es legal entonces más abajo dice el lanzador indebido deja de serlo tan pronto como realice su primer lanzamiento al bateador o tan pronto como cualquier corredor sea puesto a otro si el se vira para primera y es 6 es un intento fallido todavía no ha hecho un lanzamiento legal no correcto no estoy en lo correcto si este corredor se va para segundo y roba base se le permite porque la jugada es legal pero el no ha hecho un lanzamiento al bateador ni ha retirado un corredor sigue siendo un lanzador ilegal ahí la dejo era eso pregunto no es en jugada o intento de jugada no 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 dice dice se le permite la edad cualquier jugada que se genere es legal jugada la jugada es cuando tú realizas por lo menos tú realizas el lado eso es la jugada realizaste la jugada ¿me entiendes? pero dice jugada todas las jugadas son legales él se volteó para primera después 6 pero dice más abajo que el lanzador se convierte en legal cuando le hace un lanzamiento al bateador y tan pronto como cualquier corredor sea puesto out si él se viene para primera intentó intentó poner abajo al jugador fue 6 6 sigue siendo ilegal no sé qué dice Frandy por ahí tienes que tomar en cuenta que el manual indica que cualquier jugada resulte de un jugador ilegal valida a ese jugador como él está tratando de retirar a un jugador esa jugada lo valida ¿en qué parte del manual lo dice? tienes que irte a la 5.55 Diego hay más preguntas así siguen los chicos también con la exposición por el tema de tiempo pueden continuar ¿cómo estamos Diego? no podemos continuar y Jorge podemos continuar o Diego sí sí Frandy todo tuyo mi corazón ok mientras seguimos analizando vamos a cambiar sabíamos todos sabíamos que lo de hoy iba a ser un tema largo así que todos queremos cambiar un poco un poco el tema aun cuando lo voy a hacer bastante ya de por cierto está bastante breve porque la verdad la intención es que que también reciban la información de parte de Guille ya ya voy déjenme déjenme compartir ok ¿se ve? ¿me confirman si todos lo ven? si se aprecian? no se ve no no se ve porque todavía está compartida la pantalla de Jorge me parece ahora sí hay paro la de Jorge ahora sí ahora sí ahora sí se ve ok como estábamos hablando sobre el tema de sustituciones habíamos comentado o me habían comentado los muchachos que sería bueno darles algún tipo de recomendaciones relacionadas con el manejo de las alineaciones voy a ser bastante breve en esta parte y les voy a comentar lo que les voy a decir son recomendaciones y la intención es que las puedan aplicar dependiendo de cuál sea el caso y con el fin que esto les permita poder mejorar en cuanto al tema de sustituciones y saber y buscar de manera más efectiva poder manejar sus sus alineaciones como tal es decir las alineaciones que lleva el on-pire a la hora de realizar cualquier tipo de sustituciones por eso yo voy a hacer referencia brevemente a la regla 4.03 que habla del intercambio de tarjetas de alineación y les voy a dar las recomendaciones dice hay una de las cosas que hay que tener en cuenta que tienen que tener en cuenta todo que es el principio general de la regla 4.03 que dice que cuando se entregan las alineaciones se establecen los lineouts de cada uno de los equipos al inicio del partido a partir de ese momento y todos los jugadores figuran bajo el gobierno que regula el partido tal cual la importancia que amerita la alineación de juego ahora estos son los tics o recomendaciones a la hora de manipular un lineout primero verifique que todas las copias de las alineaciones son iguales dependiendo de las de las ligas y no entiendo la razón de eso aun cuando algunos tengan sus manuales internos de cómo se desenvuelven las ligas el árbitro debe de tener el original de la alineación no el anotador de tal manera que el árbitro debe de verificar que su original que es el original sea exactamente igual al resto de las copias que van a tener tanto el equipo el equipo que está suministrando al lineout como la copia que va al equipo contrario como la copia que va a tener el anotador oficial otra de las cosas es cuando recibe una alineación siempre cuente los jugadores que están en la alineación a veces pueden quedar espacios vacíos entre la alineación y sencillamente por verlo rápido no se dan cuenta que en vez de nueve o de diez jugadores solamente tienes ocho y eso te puede crear algún tipo de incidente o problema pero la regla dice la regla 4.03 en comentario dice que los errores obvios de alineación que el árbitro principal identifica antes de llamar a juego para dar comienzo al partido deben informar al dirigente y se pueden corregir entonces los comentarios que les estoy diciendo es sobre situaciones que son prevenibles entonces esto no es que va a meditar algún tipo de sanción sino que tenga en cuenta que tiene que contar que los jugadores que están en la alineación son los correctos y que también tienen las posiciones correctas que no tengas dos primera base que no tengas dos tercera que no tengas dos lanzadores por eso hay el siguiente punto verifique la ubicación del lanzador y vea además si hay algún bateador designado porque el primer punto es verificar dónde está el lanzador en una alineación porque el lanzador tiene que estar ubicado al final de la alineación toda vez que haya un bateador designado si usted ve un lanzador que está a mitad de la alineación y ve un bateador designado ahí tiene un llamado de atención el lanzador no puede estar ubicado ni a la mitad ni al principio de la alineación y menos junto con un bateador designado el lanzador siempre tiene que estar al final de la alineación otro punto que les quería hacer como recomendación es que usen un bolígrafo marcador de un color diferente al que está llenado la alineación por lo regular se le recomienda a los árbitros utilizar colores como rojo o colores brillantes o algún color que sea de instintivo por lo regular las alineaciones están en este caso son llenadas tanto por bolígrafos negros o azules salvo los casos de ligas profesionales cuando se entregan impresos pero es importante que siempre los cambios que lleve sean distintivos durante el desarrollo del juego de esa manera usted va a poder constatar que está llevando un buen control de las sustituciones la otra es que tenga la alineación en un lugar cómodo que le resulte ágil para tenerlo a la mano tener la alineación en algún bolsillo que sea inaccesible o en la misma bolsa en donde tiene ubicadas las pelotas o en algún otro lugar eso hace que usted sin quererlo retrase el partido tener que decir tiempo tener que buscarlo para poder verificarlo para poder notificarlo para después reanudar el partido si tiene la alineación en un lugar que le resulte incómodo eso evidentemente va a dilatar mucho y una recomendación es que use preferiblemente las letras para cambio y los números para orden al bate es decir si va a utilizar un cambio que vaya de un nuevo lanzador y usted arranca con el orden por ejemplo A usted coloca A en la sustitución y A al jugador que está siendo sustituido si hay múltiples sustituciones entonces puede utilizar tanto letras como números para poder identificar los órdenes al bate y sobre todo cuando involucra una sustitución en donde esté el batidor designado o el lanzador yendo a una posición a la defensiva de tal manera que usted vaya a poder llevar una buena secuencia porque llevar todos los números del orden al bate más los cambios por número más cualquier otra situación irregular entonces se le va a resultar complicado poder llevar ese control de hecho una de las recomendaciones es que se adapte al modelo de formato de alineación porque aun cuando tienen un esquema estipulado no todos los formatos son estándar si bien tienen que llevar el orden al debateo con las respectivas posiciones y las sustituciones no todos los formatos son iguales por eso es que no les estoy dando una información un poco más precisa porque no están trabajando no estamos trabajando con un formato de sustitución estándar pero si hay que tener en cuenta estas recomendaciones la otra es entienda que los cambios inician y terminan con el jugador sustituido eso les va a permitir agilizar los partidos ¿por qué? ¿por qué? y utilicen las numeraciones que son la mejor opción para dar un cambio ¿por qué? porque de repente llega un manager un coach un dirigente y te dice Juan entra al centerfield el tercer al segundo el tercer al cuarto y empieza a darte números y cambios donde tú te enredas donde tú dilatas el juego y después usted tiene que suministrar ese cambio al anotador oficial así que la mejor opción es que los cambios inician y terminan con el jugador sustituido les coloco aquí un ejemplo si le van a dar un cambio que involucra múltiples que inician por el primera base tienen que terminar por el primera base entiendan que cada posición tiene una numeración no coloqué el diagrama con las numeraciones porque entiendo que las dentro de los principios básicos deberían o se debería de conocer la numeración para cada posición en el campo a la defensiva pero entonces estamos hablando de si le dan un cambio entonces el orden del cambio debería ser este 37 76 65 53 es decir que inicie y termine con el jugador que está siendo sustituido para poder cerrar el ciclo es decir el primera base va al left field el left field va al short stop el short stop va a tercera el tercera base va a primera entiendes que los cambios sean secuenciales y que es preferible que usted tenga los cambios que involucran varios jugadores si bien a veces el manager le quiere dar todos los cambios de una sola vez empiezan a preguntar la secuencia ok voy a cambiar al left field ok quien entra por el left field tal persona ok y esa persona viene del banco o estaba la defensiva y si estaba la defensiva entonces empiecen a notarlo desde el que va entrando sustitución y después como van cubriendo el resto de las posiciones hasta finalizar por la sustitución que le están dando eso le va a permitir poder agilizar y poder llevar una secuencia y usted poder llevar un orden de toda la sustitución tanto para llevarlo en la alineación como para poder manifestárselo al resto de los equipos y al propio anotador oficial entonces esa es más o menos la información en líneas generales no quise ahondar mucho porque sabía que este punto en particular de las reglas era así de todas maneras igual les voy a mostrar unos ejemplos de lo que les estoy comentando son alineaciones el formato de alineación y que hay alineaciones así y hay alineaciones así que son impresas o a mano la otra recomendación que les hago es la siguiente procuren que sus alineaciones siempre vayan a la mitad ¿por qué? porque en el momento en el que usted pueda tomarlas usted va a tener de un lado la alineación oficial y del otro lado va a tener la reserva si no se pongan a hacer origami con la alineación así que es una de las recomendaciones que les doy en esa parte me gustaría poder ahondar algunos otros puntos pero entiendo que lo que quería y lo que Diego y los muchachos querían era justamente que diera algunas recomendaciones generales dadas que estamos hablando de las reglas de sustitución y que eso les va a permitir poder agilizar el partido poder llevar el partido en orden y poder llevar una secuencia porque otra cosa que tienen que entender para fines de una protesta y para fines de un reclamo la alineación que va a servir para guía para fundamentar eso va a ser el line-up la alineación que lleva el umpire principal no el anotador el umpire principal por eso es importante que ustedes lleven una secuencia del partido que lleven un buen control y que y que por favor apunten los cambios no se conviertan en decir en delegar al al anotador o sencillamente ver y no anotar por favor anoten que eso es importante esas son mis recomendaciones por ahí amigo Carlos dígame dígame Carlos Carlos ¿qué tal? muy claro muy claro todo bueno yo no soy árbitro pero me gusta también ver cómo trabajan ustedes soy anotador sí y me pasó en un juego y una consulta que tiene que ver exclusivamente con esto por ahí no con el tema de las sustituciones bueno sí con el tema de las sustituciones justamente me pasó una vez en tantas que anoté que bueno hubo varios cambios así secuenciales como los que mencionaste y yo como anotador obviamente consulté con el Ampire el Ampire me dijo que yo me fije digamos que bueno fíjese usted quiero saber qué obligatoriedad tiene el Ampire en ese caso con respecto al anotador o si es que el anotador tiene que manejarlo como pueda si conoce o no a los jugadores porque imagínate para ver desde detrás de home al left field saber que es Carlos Pérez que juega y que viene de la banca es imposible entonces yo en ese momento dije bueno y cómo sigo quiero saber cómo se maneja esto entre anotador y Ampire y qué obligación hay de parte de cada uno con respecto a eso gracias no tranquilo la obligación parte de un principio básico tienen que acostumbrar a los managers y a los coach a que den los cambios a los árbitros no al anotador porque eso esa es la esa es la primera línea porque por lo regular y y hago una una afirmación de decir que es algo común la palabra que durante las ligas cuando son ligas recreativas son ligas pequeñas sencillamente para no demorar el partido lo que piensan que es correcto es sencillamente decirle este un player tengo un cambio o le dicen no no anda directo con el anotador seguimos el juego pero la primera línea es esa las sustituciones tienen que ir al un player el un player es quien remite la información al anotador y el anotador es quien plasma los cambios claro cuando hablamos de de ligas de ligas que no no llegan a trabajar o decir que no no involucran una un rango dentro de lo que es profesional a nivel profesional se trabaja con otra metodología y la metodología que se trabaja y se las comento aquí brevemente para que lo entiendan es cuando sean las sustituciones el anotador no está accesible al un player principal en béisbol profesional está en un en un balcón en donde está junto seguramente junto en un palco de prensa y desde ahí es que anota las sustituciones pero el hecho de que no haya una comunicación verbal no quiere decir que no haya una comunicación desde otra vía entonces por darle un ejemplo para fines profesionales lo utilizamos aquí en la liga en la liga profesional de Panamá como una instrucción todos los números que se dan con la palma hacia arriba son números y todos los números que se dan en diagonal son múltiplos de 10 es decir que si yo doy una sustitución y yo voy me volteo hacia el anotador y le digo así y después le hago así yo le estoy diciendo que el número 15 va a algún lado pero estoy diciendo estoy dando un anuncio de una sustitución estoy señal yo puedo señalar hacia primera base y hago así y hago así y voy para primera y estoy diciendo que el número 15 entró a cubrir en la inicial no necesariamente tengo que pegar un grito hasta que llegue al balcón y que me diga entonces por eso es que le digo que la comunicación en visual profesional es diferente pero la metodología sigue siendo la misma los coaches y los managers tienen que dirigirse al árbitro principal el árbitro principal se comunica con el anotador y da los cambios reglamentarios pero hay otras hay otras herramientas no verbales que se pueden utilizar pero la intención era darle la información general para conocimiento y bueno sin oportunidad ya después tenemos para hablar un poco más amplio perfecto pero la intención era poder darle estos tics porque aprovechando la oportunidad que los muchachos están hablando sobre el tema de sustituciones muy bueno muy bueno muy bueno a ver quién más estaba por ahí nadie bueno vamos a seguir el otro ah Pablito sí Pablito sí Pablito todo tuyo mi rey eh frandis dos preguntas eh qué valor legal tienen las copias que se entregan a los managers y al planillero del line up porque el original entiendo entonces que lo debe tener el árbitro sí eh eso eso es una pregunta segunda así como una vez finalizado el juego se tiene que conservar la planilla también se tiene que conservar el line up que tiene el el manager ok te lo voy a voy a utilizar voy a utilizar una terminología eh legal Pablo eh si el si el line up del 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 árbitro es una es la original eh las las copias que derivan de ello utilizando un término legal serían como unas copias notariadas bien entonces este ¿qué sucede? que para fines de protestas o de solicitudes siempre se va a llamar es la la copia que tiene el el umpire principal sobre todo cuando involucra algún tipo de sustituciones múltiples o algún tipo de incidente porque eh no es es decir es una obligación o se entiende el hecho de que como el orden para poder llevar las sustituciones inician del hecho de que el umpire es la primera persona en ser notificada de dicha sustitución tiene que ser la persona que va a hacer ese cambio antes de dárselo al anotador entonces ¿qué sucede? la razón por la que se solicitan las la copia del umpire es para cotejar la información que tenga el anotador con la que tenga el árbitro principal ¿entiendes? sin restarle validez la la copia que tengan el anotador entonces por eso la recomendación es que bueno dependiendo de los casos de las ligas las ligas son las que determinan el tiempo prudencial en la cual los equipos pueden hacer algún tipo de solicitud o algún tipo de reclamo y la recomendación es que los umpires guarden sus copias hasta cumplido ese ese periodo toda vez de que no haya ningún tipo de reclamo entonces vamos a decir que podrían llegar a ser descartables y y las copias que quedan anexadas a la hoja o planilla de anotación son son las que quedarían dando dando cumplimiento al desarrollo del partido perfecto para que sepas tanto sea federación o tanto sea en buenos aires la planilla va con la copia de la planilla y se entrega con esa copia es decir la planilla en papel y la y los lineups no Charlie yo estoy equivocado porque como no es parte mía tengo miedo de meter la gamba es así no vos termina el partido van las dos cosas la planilla firmada por el árbitro obviamente y este con los lineups anexados te debo que sean siempre los lineups que tiene el árbitro porque a veces bueno vos sabés van las copias van las copias la categoría menor digamos de la liga y a veces es bueno menos también exigente todo pero si la verdad es que bueno se entregan y bueno las planillas son perfectamente elegibles y todo pero bueno me sucedió eso la vez pasada y quería consultarlo porque yo en ese momento no sabía si detener el juego si seguir y bueno y pilotear como decíamos acá la situación pero bueno les agradezco mucho o sea el tenor perfecto no por favor Charlie aparte me sirve para están todos los árbitros de la liga acá así que vos sabés que la bajada de líneas es esa es que todo cambio que se efectúa todo cambio pasa por el árbitro tratamos de infantiles no para que sean así son nenitos de 7 años y tenemos que tratar de que jueguen pero de presión para arriba todo sea igual así que nada Charlie gracias por el detalle Pablito espero que hayas pasado tu respuesta que te haya servido para cuando arranques allá sepas bien viste cualquier cosa y si no después si necesitas también está el jefe de anotadores que debe estar por acá que también después te lo podemos pasar el teléfono por si tenés que hablar algo con él vos todo lo que necesites para que Mendoza crezca pedí ayuda no seas tímido vos pedí ayuda que para eso estamos perfecto y además del asado entonces después invitamos a los muchachos al vino exacto obvio vos vas a tener que venir con los cajones de vino ¿qué querés decir con el vino nosotros? ¿no? Béisbol Malbec vamos a hacer acá claro botellas con 108 costuras sí qué belleza Pablito puedo Diego esperá antes de continuar César quería sí 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 perdón se me olvidó perdón perdón que César ya tiene un montón de detalles César todo tuyo perdóname me olvidé perdóname no muchachos que estábamos reconfirmando la duda que teníamos ahorita lo que decía Wilmer de que si ese lanzador se viraba y no hacía lanzamiento toda acción de ese jugador ese lanzador ilegal lo valida o sea que si no importa que no haya hecho un lanzamiento sino una revirada eso lo valida o sea ya lo convirtió en el lanzador propio perfecto para que tengas una referencia más allá del manual te vas al punto H de la regla hay una parte clave que dice si el lanzador impropio es permitido pichar cualquier jugada que resulte es legal eso es lo que se interpreta es que todo lo que él haga que se le permita lo va a convertir en el lanzador y con el amigo brasileiro su punto esa jugada ok aunque vemos que hay un cambio de bateador en el sentido de que Diego era el impropio Diego está como impropio y Guille ahora es propio como estamos viendo de que sale uno y entra otro aunque eso está pasando eso no es una sustitución porque no se está finalizando un turno o sea independientemente el lanzador le sigue lanzando a Guille que es el propio aunque Diego que se paró ahí como impropio tomó el primer lanzamiento la clave es finalizó el turno de ese bateador sí o no no finalizó porque finalmente tenemos al bateador que es bateando ahora que otro tomó un lanzamiento por él bueno mala suerte pero tiene que finalizar el turno que ese bateador se haga que llegue la primera o alguna otra opción que finalice ese turno esa persona pero eso sí es un cambio que se cambie de un jugador impropio a propio no es un cambio por lo que la defensa no puede sustituir al lanzador está bien Arrigados entendió José bien 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 César entendió entendió perfecto bien bien perfecto buenísimo Nene bien bien gracias Arrigados por participar muchas gracias por participar Otoniel Otoniel quería sí Otoniel Otoniel quiere me tocaba Otoniel sí señor sí ay Dios mío se me olvidó la pregunta se me olvidó era con Frankin pero qué pasa ya 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 vino qué pasa si un los equipos no presentan el line up a los Sampires sino que se lo van al anotador oficial y uno les informa y les avisa y no lo hacen ¿hay algún castigo para ellos? tan sencillo como no llamar play regla 4.03 total ok perfecto gracias bien bien otoniel bien 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 primero quería agradecer a César que parece que yo había aplicado bien la regla porque me pasó y bueno yo la apliqué de esa forma como la que estaba interpretando el brasileño pero bien me dio el ok muchas gracias pero viste que lo estabas haciendo bien te inhibiste yo tenía la noción en base a lo que yo interpretaba pero bueno lo que hice fue confirmarla porque yo si me la imaginé así porque para mi no ha terminado el turno igual que tú pero yo lo que quise fue reconfirmarla porque me pareció un punto importante hoy una jugada y no quería que nos fuéramos con esa duda bien gracias gracias de todas maneras César muy bien Paulín vamos a ver si puedo si señor perfecto Diego ahí está muy bien listo ¿se nota perfecto? lo vemos bien muy bien ahora vamos a vamos a ver en qué momento tenés que retirar al lanzador en la traducción de la de la regla si uno va y ve la traducción del castellano dice expulsión pero no está mal traducida es remoción tuvimos un debate el domingo y nada después lo vimos así que estuvo buenísimo porque estábamos todos con un reglamento el de inglés y el que está en castellano traducido y el de México así que estaba buenísimo el debate del domingo vamos a empezar la regla limita el número de visitas de un manager o un coach puede ser cualquiera en cualquier entrada si se visita por segunda vez al mismo pitcher en la misma entrada resultará la remoción automática del juego de ese pitcher acuérdense entro una vez salgo termino en la misma entrada quiero volver a entrar se va ¿está claro? ¿sí? Pablito mirá que no voy a poder achicar ¿eh? así que cualquier cosa vos me vas diciendo y si Diego tranquilo está prohibido al manager o al coach hacer una segunda visita al montículo mientras el mismo bateador está al bate acuérdense ténganlo bien en claro eso que si el tipo no pero me olvidé no mirá que si entras va a pasar lo que les voy a leer ahora ¿ok? si un bateador emergente sustituye a este bateador el manager o el coach ahí sí puede hacer una segunda visita al montículo pero deberá sacar del juego al pitcher se considera que el manager o el coach ha terminado su visita al montículo cuando abandone el círculo del 18 pies que rodea el pitcher ¿ok? acuérdense tengo que prohibirle al manager que con el mismo bateador quiera entrar por segunda visita ¿sí? acuérdense que una visita termina cuando el cuando el manager sale de la línea del círculo del 18 pies ¿alguna duda o pregunta? no, Diego continúa nomás por favor bien si el manager o el coach se dirige en el catcher o a algún jugador de cuadro interior y ese después va directo al montículo esa acción se considera como si el manager o el coach visitaran al montículo así que si tiene dos le va y le dice al catcher algo y el catcher se acerca acuérdense que hay que sacar al lanzador cualquier intento de evadir o de engañar la regla por el manager o el coach al dirigirse al catcher o a cualquier jugador de cuadro interior y luego ese jugador va al montículo a hablar con el pitcher esto constituye una visita al montículo acuérdense si tiene una vuelve tiene dos en el mismo inning se va si el coach va al montículo y remueve al pitcher y enseguida mal manager hablar con el nuevo pitcher esto constituye una nueva visita al pitcher de esa entrada es decir va al coach pide el derecho va al árbitro de tercero si estamos con cuatro trae al pitcher y se va al coach y entra el manager a hablar con ese pitcher acuérdense que eso constituye una visita ¿sí? ¿está claro? ¿alguna pregunta Pablito? ¿algo que quieran saber? ¿o sigo? Sí, Jorge Jorge Ledesma liberate Jorge por favor Una consulta ¿tienen tiempo para la visita de hermana y ir al Burpen? Sí acuérdense que eso lo hablamos en la segunda charla acuérdense que la W pone tiempos ahora tienen un minuto y medio desde que el outfielder pisa la línea del la línea de Pau 30 segundos para que el coach el manager y el pitching coach hablen con el lanzador 30 segundos y 20 segundos tiene el lanzador sin nombre en base para tirarle al bateador fijate Jorge después si necesitas en la página de la W BSC está ahí lo tenés ahí tenés el ítem donde donde dice la W utilizará todo el reglamento de Major League Baseball salvo estas excepciones y ahí te aparecen todas para que la tengas en el W creo que es .org Fantástico Diego perdóname antes de continuar Emiliano quería aportar también consulta el coach me escucha bien si excelente amigo el coach va hace el cambio de pitcher con el árbitro todo va el pitcher nuevo el manager se acerca a hablar con el pitcher nuevo eso se considera una visita por decir exacto es decir acordate esto te hace el cambio vas sale porque hizo el cambio le da la pelota se va y atrás de eso viene el manager visita pero pregunta no se necesita llamar a play porque todavía el cambio es efectivo ya una vez que sube el pitcher al monte es efectivo si por más que pida el manager entra obviamente vos como árbitro decís ey 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 entra boom una preferencia no necesitas llamar a juego ni a nada para que sea efectivo por eso no perfecto siempre acuérdense eso que uno yo te entiendo que vos lo ves como manager yo como árbitro voy a intentar que lo deje tranquilo solo tire y después que pida el tiempo y que haga lo que él quiera después ah ¿Pablito hay más? no digo continuo bien dice no se considerará que un manager o un coach ha concluido su visita al montículo si este abandona momentáneamente el círculo de 18 pies que rodea la placa del pitcher con el propósito de notificar al umpire de una sustitución o sustituciones múltiples ¿se entiende? esto pasa a menudo por lo menos en el béisbol argentino pasa seguido entra el manager pide el cambio viene el lanzador sale de la sale de la placa para contarte la para contarte que va a haber sustituciones pero puede volver a hablar con el lanzador ¿está bien? ¿está claro? ¿sí? bien Diego perdón Jesús también quería aportar ahí Jesús todo tuyo sí Jesús te escucho está silenciado Jesús ahora sí pero tenía problemas aquí con el internet bueno la pregunta que yo iba a hacer era esa justamente que acaba de aclarar Diego que cuando el el manager sale del círculo y viene a comentarle a uno algo y regresa para el círculo que se le contaba lo que entra de acá exacto acuérdate que la regla dice siempre acuérdate que la regla a vos te da la derecha de que te dice que no se notificará no se considerará que el manager ha concluido la visita una vez que a vos te vienen los cambios así que excelente Jesús gracias no gracias a vos por participar me encanta perfecto Diego continuemos por favor bueno en el caso de que un manager haya realizado su primera visita al montículo y luego regresa una segunda vez al montículo en la misma entrada con el mismo pitcher y el mismo de Adelbate luego de haber sido advertido por el umpire de que no puede regresar al montículo el manager será expulsado del juego y al pitcher le será requerido que le lance a dicho bateador hasta que este sea puesto out o se convierta en corredor de bases luego que el bateador sea retirado o se convierta en corredor de bases entonces el pitcher deberá ser removido del juego el manager debe ser notificado que su pitcher será removido del juego luego de lanzarle a un bateador de manera que pueda calentar a su pitcher sustituto en ese caso recién el umpire le otorgará al pitcher sustituto el tiempo que él considere necesario según las circunstancias así lo justifica es decir le advertís al manager no, no, no es tu segundo tiempo mismo bateador no, no voy igual vas igual una vez que fue igual boom lo volás del juego automáticamente le avisás al coach yo que hago ¿no? le aviso al coach coach tenga calentando un lanzador porque este le va a lanzar a este bateador y se va a ir del juego bueno pero mirá le digo que va a entrar va a entrar de adentro del campo despreocupate que lo vamos a cuidar del lanzador el lanzador va a lanzar cuantas pelotas yo considere para que él esté cantiente y no se lastime el brazo así que eso es todo lo que tengo amigos para ustedes ¿alguna pregunta? ¿Pablito? ¿Alvarito? ¿Daniel? ¿Algo que que quieran preguntar? pregunten sin ningún tiempo ¿eh? Emi Diego cuando vos le decís que le das el tiempo necesario viste que bueno echás al manager porque entró dos veces con el mismo bateador lo partís de todo el pitcher el pitcher tiene que ser retirado del juego o cambiarlo al campo o una sustitución al campo con un jugador de campo o con alguien del low-out se va se va a la cancha se va a la cancha por eso el reglamento dice expulsado o removido así que se va nomás te doy las dos traducciones se considera expulsado sí señor gracias perfecto Wilmer sí Wilmer está muteado Wilmer yo sé cómo manejarlo pero para que los demás lo sepan ¿qué pasa si el árbitro Grand Pire no se percata de que el manager entró por segunda vez en el mismo inning con el mismo bateador en el mismo turno ¿qué pasa? Wilmer discúlpame ¿vos sabés la respuesta? no pero es para que lo explique también no 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 si vos la sabés la respuesta yo te puedo pedir si querés que la compartas para todo y así está mucho mejor ok gracias listo este si nosotros como árbitros no nos percatamos de que el manager entró por segunda vez en el mismo inning con el mismo bateador al turno en su mismo turno y nos damos cuenta después que él está en el montículo se va a ir el pitcher sí pero no podemos echar al manager porque nosotros debemos estar atentos y advertirlo a él advertirlo a él antes de que entre porque si no le decimos nada después ¿por qué tú me dijiste nada que que no podía entrar? ¿sabés que los managers siempre van a buscar las cinco patas del gato para querer para querer mochinchar a uno pues entonces si no nos fijamos si no nos dimos cuenta de que cruzó pero nos dimos cuenta después que está en el montículo sí el pitcher se va ahí pero no podemos echar al manager simple simple y llanamente era eso buenísimo ahora lo voy a ahora le voy a preguntar ahí ahora le voy a preguntar si igual no lo puedo si igual no lo puedo expulsar al manager yo lo voy a eso lo voy a averiguar porque porque si vos te das cuenta no importa si te das cuenta tarde o no pero bueno está bueno saberlo yo lo voy a preguntar es así lo manejas vos yo no tengo ningún tipo de de objeción yo voy a averiguar para para saber bien bien para ver qué qué dicen los instructores de eso a ver qué porque si una cosa es que haya pasado otra cosa es que haya pasado que vos te des cuenta antes sí mientras que estás mientras que estás en la situación como dice advertido antes la cuestión es que nuestro trabajo es advertirlo a él que no puede cruzar la línea nosotros debemos la regla dice después de haber sido advertido por el árbitro si nosotros no lo advertimos aunque la regla diga lo contrario es responsabilidad de nosotros de que se cumpla y de que se deje como que dice de que de que se quede claro de que él fue advertido de que no podía cruzar por eso es la expulsión por eso está bien voy a voy a averiguarlo eso voy a Fran no sé si vos con el con con tu capacitación sabes un poco más pero yo no sé me queda la duda de que si yo sé que lo acabo de leer que dice lo de advertirle pero si yo me doy cuenta en el momento de que está pasando por más de que le dije que no le dije que no no sé me queda esa duda pero bueno no importa dime Fran si vos tenés algo César distinto estaría bueno yo no me queda la duda sí sé que obviamente sé que el lanzador se va a ir removido pero 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 lo del manager porque si igual él tiene que saber que que si entra igual se va expulsado pero bueno no importa Fran y vos como capacitador ok que lo que pasa es que me tuve que sentar un momento si estaba escuchando pero no lleva tanto el hilo la conversación el comentario que hacía que hacía Wilmer y por favor me corro si es así para poder dar un comentario es él está haciendo referencia de si no se le advierte al manager una vez que si vos te olvidaste si vos te olvidaste de advertirle ok se te olvidó se le olvidó advertirle y entonces el resultado que el comentario es removido pero no expulsado claro o no ese fue el comentario que se vuelva claro así que se retira el lanzador pero no se puede expulsar debido a que no se le expulsó previamente al manager al manager ok perfecto bueno te comento si bien la la responsabilidad cae en el árbitro la el árbitro principal no es la única persona facultada para poder hacer la advertencia comenzando por ahí es decir si todos están se supone que todos los ompires deben estar en el juego y es un trabajo en equipo eso quiere decir que en el caso de que a un ompire principal se le pase la cuenta de las visitas para poder hacer la advertencia no limita el hecho de que otro árbitro que esté dentro del equipo pueda realizar la advertencia y no darle la penalidad es motivo de que nos puedan protestar un partido porque estamos violando una regla establecida entonces que es lo que se hace en estos casos en estos casos la recomendación sería que los árbitros se reunieran aun cuando haya sido super obvio y se le haya pasado al árbitro principal advertirlos es se unen el grupo el crew no importa dos tres sistemas de dos sistemas de tres árbitros dicen mira acaba de suceder esto no le advertiste el señor visitó cuando no debió de haberlo hecho hay que tomar una acción luego de que haya esa reunión se toma la misma acción tienes que expulsarlo pero tienes que explicarle por qué lo estás haciendo así como nosotros podemos reconocer que no somos perfectos bajo esa misma tónica no podemos escudarnos para violar la regla ok no hicimos la advertencia pero no hicimos la advertencia no elimina el hecho de que realmente existió una violación ¿entiendes? es decir el hecho de que no le adviertan quiere decir que eso lo limitó o lo imposibilitó a él de ir hasta allá lo que pasa es que la razón por la cual se advierte es para trabajar bajo una terminología que denominamos el arbitraje preventivo es decir evitar una sanción pero ese señor consciente o inconscientemente está violando las reglas el desconocimiento de las reglas no evita su cumplimiento entonces bajo esa premisa y a nivel de manejo de situaciones la recomendación es primero si el árbitro principal no hace la advertencia lo puede hacer cualquier otro empaia segundo si se comete la ilegalidad acto seguido los árbitros se tienen que reunir si los dos estaban pensando pensando en pensando en las novias y no en el juego ya esa es otra cosa pero ya esa sería otra situación en particular pero tengan en cuenta que cuando se habla de los árbitros en general cada árbitro tiene la autoridad y podemos irnos a todo lo que habla la regla 8 pero el tema es este una cosa es que usted vaya de superárbitro y que diga no fue 6 fue out y vaya en contra de la apreciación de un compañero o que obligue a ese compañero a reunirse cuando no haya pedido una reunión a que usted esté viendo que hay una ilegalidad y que tenga la posibilidad de evitarla y no lo haga y cualquiera de los dos casos el mismo da la misma se reúnen llaman al manager le dicen señor está sucediendo esto usted entró dos veces aquí lo tengo apuntado por favor anoten las entradas ¿entiendes? y ustedes saben dónde lo van a anotar en la misma alineación principal ahí van las entradas en la alineación entonces por eso es importante tanto los cambios como las entradas y entonces le dice señor usted entró base X ¿entiendes? y volvió a entrar usted está violando la regla ese señor lo tiene que cambiar y usted por esta legalidad vea el juego de las gradas ¿entiendes? que no es la manera correcta es cierto pero estamos llevando de lo incorrecto a lo correcto ¿entiendes? allá de que la formalidad no se haya hecho no podemos dejar que violen las reglas gracias Diego perdón Jesús Jesús quería aportar también sí vamos todos aportan acá vamos es una charla bueno este exactamente yo iba a comentar lo de Brandi porque uno no puede violar la regla o sea no puede violar la regla uno que es juez del partido por decir no 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 lo advertí él tiene que conocer la regla los mares tienen que conocer la regla para cuando uno la aplica no eso no es así sea así eso está escrito y aquí está porque así así nos lo han enseñado nuestros profesores todo el tiempo que la regla hay que cumplirla gracias de nada Jesús gracias a vos por participar bien tío continuamos Guille todo tuyo mi rey bueno muchas gracias a todos buenas noches y para concluir el último comentario como con con referencia a lo que estaba diciendo Brandi también es como vos recién dijiste Jesús no podemos tapar un error con otro error quiere decir si no estaríamos cometiendo doblemente error entonces si sin querer nos equivocamos no podemos decir como me equivoqué me vuelve a equivocar para subsanar no hay que seguir para adelante y bueno bueno Pablo se puede compartir pantalla por favor si Guille compartí tranquilo dale muchas gracias no por favor bien seguimos hablando de la misma regla que es la 5.10 si yo voy a hablar específicamente del inciso M es el último que lo que dice son las limitaciones en la cantidad de visitas al montículo por partido si como había explicado un poco Carlos Rey al principio también como había hecho el comentario la Liga Metropolitana de Béisbol utiliza las reglas de la WBC a pesar de que en la propia página de la WBC está colgado o puesto como le quieran decir el reglamento de Major League Béisbol si acá está bien pero la WBC hace sus salvedades con respecto a las visitas del montículo bien yo ahora les voy a hablar primero todo lo que se utiliza a nivel WBC que es lo que utiliza la Liga Metropolitana de Béisbol por estar afiliado a la WBC y después les voy a hacer las salvedades de lo que es Major League Béisbol que es lo que ustedes van a poder encontrar en los reglamentos que están en la página de www.mlb.com o de la www.wbcc.org bien comenzamos con lo que es la definición de términos ¿sí? de lo que es una visita al montículo que dice visita al montículo es el viaje de un manager o coach al montículo para reunirse con el lanzador a menos que el lanzador sea retirado del juego ¿qué quiere decir? ¿por qué dice a menos que sea retirado del juego o que se ha cambiado? porque eso no se va a considerar como una visita ¿sí? eso va a ser una sustitución bien vamos con las consideraciones técnicas que se debe tener el momento de asignar las visitas al montículo según la WBC como ya dije cada equipo tiene tres visitas libres ¿sí? que son las visitas que el equipo no debe cambiar el lanzador en los nueve innings y una visita adicional cada tres extra innings ¿sí? como ya explicó Jorge y también Diego si se realizan dos visitas en el mismo innings en la segunda entrada es para que el manager o coach deban sustituir automáticamente al lanzador ¿sí? bien las visitas al montículo por lesión o posible lesión del lanzador no van a ser contadas como visita y el el umpire debe indicarle al manager a la ofensiva ¿sí? que eso no va a contar como visita ¿sí? bien ¿cuándo comienza la visita? desde que desde que el árbitro da time y el manager cruza la línea de full fair para dirigirse al montículo y termina como bien había dicho Diego una vez que el lanzador perdón el manager o el coach o el trainer mismo salen del círculo de 18 pies que rodea la placa de lanzar está prohibido que el manager o coach hagan dos visitas en el mismo debate ¿sí? y cada visita va a durar 45 segundos ¿sí? eso son las reglas que se utilizan en todas las competencias internacionales de la WBC todos los mundiales desde Premier 12 hasta U12 y béisbol femenino ¿sí? y bueno como ya expliqué la liga metropolitana de béisbol hace lo mismo como había también hecho la salvedad Carlos y Franlis y Diego es muy probable que en otras ligas se utilicen algunas otras especificaciones que son específicas de cada liga no se olviden de que el reglamento permite que cada liga puede poner sus especificaciones siempre y cuando no vayan en contra de lo que dice la regla ¿no? Bien ahora vamos a a las a los puntos o a las situaciones por las cuales no se va a conseguir una visita ¿sí? bien por ejemplo si un manager viene a hacer una visita ¿sí? pide tiempo entra el árbitro le da le concede el tiempo para que entre y en el transcurso de esa visita que son 45 segundos viene el coach de picheo también no se va a considerar como una segunda visita siempre y cuando que no quieran exceder el tiempo de los 45 segundos ¿sí? bien las conversaciones entre los jugadores según la WBC están permitidas ¿qué quiero decir? que el lanzador o cualquier otro jugador de campo puede abandonar su posición para juntarse eso no va a ser considerado como una visita tampoco va a ser considerado la visita por ejemplo si los jugadores tienen que limpiarse los los spikes que tengan los spikes o los zapatos de los clavos como le dicen algunos también o las grampas porque tienen barro no sé bueno por lo que sea ¿por qué hago esta especificación? porque ustedes van a ver esto pero algunas cosas de estas son las específicas que la Mayor Rebable sí va a penalizar o va mejor dicho a contabilizar como visita al montículo ¿sí? bueno otra de las situaciones por las cuales no se consigue una visita es por una lesión o posible lesión o posible lesión del lanzador el arbitro lo que debe hacer en este caso es estar cerca de la de la de la conferencia no para escuchar si le dice alguna cosa técnica pero estar cerca generalmente muchas veces tienen los equipos tienen un trainer el trainer que no no el trainer de picheo sino un entrenador un preparador físico vendría a ser que puede conocer un poco más de medicina entre comillas lo digo porque no es médico sí es profesor de educación física o preparador físico pero bueno entonces la idea es que el árbitro esté cerca para que dicha visita no sea un abuso y que pase de una lesión a ser una charla técnica donde sí se debe contabilizar como un tiempo a la defensa perdón bien tampoco se va a considerar una visita cuando los jugadores de cuadro después del anuncio de un cambio ofensivo sí o antes de un lanzamiento jugada posterior cuando los jugadores se acercan en el honrón cuando hay un honrón sí y se reúnen en el montículo siempre y cuando la reunión se disuelva o se finalice sí antes de que el corredor pise home y dije jugadores y no dije entrenadores dije jugadores sí si bien en un honrón la pelota está muerta no podemos permitir que ingrese un un externo o sea un externo perdón el manager o coach porque no se olviden que todo lo que pueda suceder en el honrón también puede ser motivo de apelación con lo cual la jugada no terminó o sea imagínense si hubiera una omisión y empiezan una base y tenemos al al coach de picheo o al entrenador en el medio del infil sí no por eso no se permite ¿sí? después dice si un jugador de campo sale de su posición para ir hacia el montículo y hablar con el lanzador como así si el jugador perdón como si el lanzador se dirige hacia un jugador de campo para hablar sin importar donde se haga la charla tampoco se considera como visita el montículo bien ¿se entiende hasta ahí? Dice perdón Alejandro Rolotti que comentó por estar sí liberate Alejandro sí hola buenas noches en el último que estás comentando si un jugador del campo sale de su posición para ir al montículo ¿qué pasa si ese jugador del campo es el manager del equipo? bueno a ver la WBSC por eso te voy a hacer la salvedad la WBSC no estipula que si es el manager o no ¿sí? eso lo estipula el manual de lo que es minor league baseball o mayor league baseball ¿sí? en el caso que sea te lo voy a responder de esta forma en el caso que sea por regla de mayor league baseball o minor league baseball ¿sí? se va a conseguir una visita del manager jugador inclusive te voy a aportar otro dato si fuese manager coach ¿sí? la primera se le va a avisar y la segunda se le va a avisar al manager que vendría a ser su superior ¿sí? decirle que a partir de ese momento cualquier visita va a ser computada porque si no lo que puede pasar es que hay un abuso me explico de las visitas ¿sí? bien ahora la WBSC no establece nada es como un jugador ok gracias no no por nada gracias a vos Ale gracias por preguntar perdón DJ perdoname un segundo Ale lo que sí está bien lo que preguntás porque lo que yo no sé es si la lab donde trabajás utilizan qué reglamento utilizan pero está bueno que lo sepan los dos porque acordate que cuando vos trabajes con la federación vas a trabajar WB y cuando no sé la lab si trabaja mayor league está buenísimo me sucede más en los juegos de la liga cordobesa que son equipos muy chicos muy cortos el roster y suele ser el mismo manager jugador en la lab siempre hay un un manager principal y eso no ocurre más me ocurre en la liga cordobesa perfecto pero buenísimo que sepa las dos porque ya que vas a trabajar con las dos buenísimo que te saquen la duda gracias a Guille espectacular que le supiste responder bien papá siga nomás muchas gracias a vos y muchas gracias Ale como bien te dijo Diego en la liga metropolitana de la ebola también a veces sucede eso de que la escasez de jugadores para un equipo hace que algunos sean multitarea sean manager dirigente y alcanza pelotas y bateador así que quédate tranquilo que bueno nada no hay ningún tipo de sanción o penalidad con respecto a eso particularmente bien voy a pasar a la próxima ¿alguno tienen una consulta más? Sí Jorge Ledesma libérate aquí llegó una pregunta si yo saco al lanzador abridor en el séptimo INI el de Levita tiene las tres entradas que dice por lanzador en los siguientes INI puede entrar en el séptimo octavo y noveno a lanzar con el lanzador sin sacarlo hola Jorge ¿cómo te va? buenas noches sí yo te entendí lo que yo lo que yo expliqué y te lo voy a mostrar espera lo que yo expliqué es que cada equipo puede realizar tres visitas sin tener que cambiar el lanzador cada nueve INI no es por lanzador es por juego por partido con lo cual con lo cual a referencia a lo que vos decís si yo cumplí tres visitas con el lanzador Pedro cuando ingrese supongamos Julián a lanzar voy a tener tres visitas más no a la cuarta visita o sea que va a ser la cuarta de la totalidad ya a Julián lo voy a tener que sustituir voy a tener que poner un nuevo pitcher que cuando vuelva a hacer otra visita va a ser para sustitución y así cada visita va a ser para sustitución las visitas no son son acumulables durante las nueve INI pero no para cada jugador es para todo el partido ok gracias no por nada gracias a vos por preguntar Jorge bien continuo la visita por parte de los jugadores de campo en el cambio de INI o cambio de lanzador estamos hablando de situaciones en las que no se va a conseguir una visita la visita por parte de los jugadores de campo en el cambio de INI o cambio de lanzador si estos no impiden que el lanzador pueda realizar su calentamiento dentro de los límites aplicables pero si la visita realizan los managers o coach si se va a contar como visita ¿qué quiero decir? recuerden como ya explicó Diego que nosotros en la Liga Metropolitana de Béisbol en la WBCC utilizamos un minuto y medio o sea 90 segundos desde que sale el último fielder hasta que se dice play ¿sí? si el lanzador hace tres lanzamientos porque estuvo no sé lo voy a decir de esta forma paviando quiere decir que estuvo no haciendo su tarea y estuvo jugando con sus compañeros hablando y haciendo bromas se lo pierde es un problema de él no es un problema nuestro nosotros debemos dar cumplimiento no se olviden que todas estas regulaciones como los 45 segundos los 90 segundos para el cambio de INI y en fin es para darle celeridad al juego para que el juego sea más dinámico y que no estén todo el tiempo 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 y voy a hablar con el pitcher y me quedo contándole cualquier cosa no es para darle celeridad por eso si ahora igual ustedes lo van a ver con respecto cuando cuando hablamos de lo que es Major League Baseball que son inclusive hasta más muchos más estrictos de lo que estamos diciendo acá bien continuo la visita por parte de los jugadores de campo que se realiza en un tiempo dado por el árbitro o por una lesión del árbitro o jugador presencia de un espectador o personal de mantenimiento en el terreno el manager realiza una protesta o revisión del juego siempre y cuando la visita no demore de otro modo una decisión de volver a play si la visita la realiza el manager o coach si será contabilizada para las visitas permitidas libres otro de los puntos por los cuales no se va a conseguir una visita es una vez que el manager o coach cruza la línea de full fair en camino hacia el montículo y después que su equipo después que su equipo agotó las tres visitas libres deberá hacer un cambio de lanzador salvo durante el primer turno del lanzador sustituido en cuyo caso seguirá hasta completar ese turno al bate y luego deberá ser cambiado eso es lo que explicaba Diego antes si da la segunda visita se le avisa y le dice que a partir de ese momento el lanzador va a tener que ser cambiado cuando finalice el turno si un manager o coach creen que pueden aplicar alguna excepción a la regla de las visitas antes de cruzar la línea full fair deben hablar con el árbitro principal que quiero decir si el manager piensa que hay alguna excepción con respecto antes de ir hacia el montículo debe primero dirigirse hacia el árbitro para explicarle lo que considera y recién después ahí el árbitro se lo dará o no el tiempo o le explicará mire que si usted vuelve a entrar usted va a ser expulsado y va a tener que remover al lanzador si lo hace bueno ya sabe lo que tiene que hacer ya sabe lo que le toca perdón bien ¿alguna duda hasta el momento? Guille yo Paolo ¿cómo estás Paolo? buenas noches bien buenas noches tengo una consulta el manager ingresa cambio de lanzador mientras viene el relevo el manager sale del círculo de 18 pies se pone a hablar con un jugador de cuadro y cuando llega el relevo se mete al círculo otra vez ¿se considera visita o no? no 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 sé perdón no sé si me viste Paolo te hice así con el dedo pero no no está bien ok gracias gracias no no se consigue la visita no te olvides que como también dijo Diego que él puede salir del manager perdón puede salir del círculo de 18 pies y la 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 visita no termina hasta tanto él no se vaya al campo lo que porque en ese caso si el manager se acerca hacia el árbitro pongámosle para pasarle los cambios o para otra cosa no termino todavía su visita bien continúo alguna pregunta más antes que pase no Guille continúa por favor dale muchas gracias bien otro de los puntos por los cuales no se considera visita es si un manager o coach supera el número de visitas permitidas y debe cambiar de forma no prevista al lanzador para cumplir con la regla si no ha precalentado el lanzador en el bullpen cualquiera de los dos que haya superado el número de visitas podría ser expulsado como había explicado Diego si entró y superó y no tiene el relevo va a ser expulsado pero el árbitro luego le va a conceder al nuevo lanzador un tiempo adicional para que pueda estar preparado para afrontar el partido porque por ahí no estaba pensado que tenía que entrar entonces bueno lo agarró como de imprevisto bien ¿alguna duda hasta el momento? no Guille ¿puedes continuar? por favor bueno nada de nada gracias bien acá voy a voy a decir tal cual lo que dice la regla acá no hay comas ni nada que se le parezca entonces para que entiendan y porque hay managers también entonces entiendan que uno a veces no es que hace la aplicación o porque uno es malo y porque uno es intolerante sino porque la regla así me lo dice entonces como había explicado en el ejemplo Brandis una cosa no se puede un error no puede ser tapado por otro error entonces dice todos los argumentos y protestas la aplicación de la regla incluía la determinación de cuando computar a cada equipo una visita al montículo o si expulsar al jugador manager o coach por violar la regla quedará a discreción de los árbitros y no podrá haber protesta en la aplicación o cumplimiento de la regla por parte de estos ¿sí? un manager o coach o jugador que discute con un árbitro sobre la aplicación de la regla estará sujeto a la expulsión inmediata por parte del árbitro lo que quiero decir es lo siguiente vamos a suponer yo estoy árbitro de home y viene Diego que es el manager y quiere cambiar a Jorge que es el lanzador pero ya quiere entrar a hablar con Jorge perdón que es el lanzador ya va la segunda visita entonces yo le estoy diciendo Diego si vos volvés a entrar vos te vas a expulsado y cuando Jorge termine su turno al bate su turno perdón de lanzarle al bateador que está en turno va a tener que ser cambiado él me dice no me importa yo entro igual yo ya se lo advertí tal cual y se lo avisé tal cual conforme a lo que dice la regla Diego no me hizo caso Diego entro igual yo lo expulso y Diego no puede venir a decirme eh pero vos vos me estás no sé qué malo que sos por qué no me la no o sea es la regla y es fría y entonces no se puede no es que uno es malo si o mala persona o tiene mala voluntad es que tenemos que aplicar la regla si lo que quiero decir es que bueno tengan en cuenta que es nuestro trabajo a los compañeros árbitros se lo digo tengan en cuenta que es nuestro trabajo y que tenemos que ser firmes en eso y si a los managers que están escuchando o a los jugadores sepan que es parte de nuestro trabajo no es mala voluntad y y no cumplir como árbitros con lo que dice la regla más allá de si es una expulsión o no es un mal desempeño nuestro también si bien ahora voy a voy a mostrarles este un cuadrito comparativo que dice cuando sí y cuando no se computa una visita al montículo situaciones en las que sí se va a computar una visita al montículo dice manager o coach se dirigen al montículo para reunirse con el pitcher si van dos veces en un mismo inning deberán cambiar el lanzador el receptor o cualquier otro jugador va al dogout y luego inmediatamente al montículo ¿sí? ¿qué quiero decir? el receptor pide tiempo se acerca al dogout le dice el manager le da alguna instrucción y luego él va hacia el pitcher se va a cargar como una visita al entrenador o al manager si el manager o coach van hacia el receptor o jugador de cuadro y ese también va hacia el montículo es exactamente lo mismo ya sea que el filiador se acerque al manager o sea al dogout para recibir una seña o que sea al revés que el manager pida tiempo no vaya al montículo hable con el catcher y el catcher se acerque al lanzador ¿sí? donde se realiza la conferencia es exactamente lo mismo si se realiza en el pasto si se realiza en la tierra da exactamente igual ya sea por parte de los jugadores ya sea por parte de los entrenadores o de quien fuere se va a considerar igual la visita ¿sí? ahora situaciones por las que no se va a considerar ¿alguna consulta con respecto a esto? a las que sí no se olviden que estamos hablando de todo lo que es WBSC así que ustedes pueden llegar a pensar un montón de cosas que ven en la tele de grandes ligas pero todavía no llegamos a eso no hay nada Bichín todavía todavía no hay nada puede seguir dale bueno muchas gracias bien ahora vamos a las situaciones en las que no se va a contabilizar una visita dice la visita del manager o coach para reunirse en una reunión en curso que como yo les expliqué antes si el manager pide tiempo entra para hablar con el lanzador y empieza a correr los 45 segundos y viene el trainer el coach de picheo perdón puede sumarse a la visita a la reunión pero automáticamente a los 45 segundos deben estar afuera no puede retrasar no puede generarme una demora mayor con respecto a quien toma el tiempo es el árbitro que está en segunda base generalmente bien otras de las situaciones por las que no se considera son las conversaciones entre jugadores de campo el lanzador el cambio de bateador que no tienen el ritmo normal de juego y si los jugadores de campo se acercan al montículo a limpiarse las grampas o spikes la visita de manager o coach por lesión o posible lesión al lanzador cuando se enuncia un cambio ofensivo y los jugadores de campo van hacia el pitcher pero no retrasan el curso normal de juego después de un home run y los jugadores de campo van hacia el pitcher y luego rompen la reunión antes que el bateador pise home la visita por parte de los jugadores de campo en el cambio de entrada o cambio de lanzador mientras que no impidan que el lanzador pueda hacer su calentamiento dentro de los límites aplicables en el caso nuestro son los 90 segundos o el minuto y medio la visita por parte de los jugadores de cuadro cuando el árbitro solicita tiempo por factores más allá de los de desarrollo del juego por ejemplo porque se lesionó un compañero árbitro porque hay un un tiempo que pide el manager para discutir una jugada o para para protestar un partido o porque se ingresó no sé el personal de mantenimiento o porque se debe arreglar algo ahí no se va a contabilizar la visita además tengamos en cuenta que en ese caso el que va a dar el tiempo es el árbitro ¿sí? Bien ¿alguna duda hasta el momento? Sí Guille ese Jesús quería Ah dale dale gracias Pablito sí Jesús Jesús me parece que está muteado Jesús porque no te estoy pudiendo escuchar disculpa aquí está muteado ¿qué pasa si los jugadores del infi están dentro del montículo y el bateador corredor llegaron y los quizás ¿qué haríamos nosotros ahí? Perdóname no te entendí bien la pregunta vos me decís a ver a ver mejor te voy a decir lo que yo entendí y vos me corregís vos me decís que el lanzador está en la placa de lanzar todos los todos los infilder o los jugadores de cuadro interno están dentro del círculo de 18 pies y el bateador corredor pisa el home pero para qué no entiendo para qué pisa el home hasta ahí te seguí después dijiste que pisa el home por el por el por el por el por el los 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 jugadores del infildo se salen y el corredor ya está ahora te entendí ahora te entendí sí ahora ya te entendí el bateador pisa el home no vamos muchachos listo vamos juego no sé si vamos a jugar si ellos cuidado porque como dijo un poquito frandis uno puede hacer un béisbol quizás preventivo debe uno indicarles que vuelvan a su posición en el caso de que ellos se nieguen a volver a la posición son pasibles de expulsión entonces porque por negarse de volver a la posición para darle continuidad al juego porque el juego tiene que continuar no podemos estar todo el día porque están hablando lo que otras cosas no sé me explico lo que te digo Jesús sí sí gracias no por nada gracias a vos por preguntar bien antes de seguir Emi quería también aportar por favor ah bueno viste en la diapositiva anterior que me quedé pensando en una situación dije se la pregunto viste que no tranquilo me vas a entender viste que acá en Buenos Aires hay equipos que tienen jugadores que están no sé que no se entiende cuando juegan donde está la cabeza yo como manager voy a la arbitro y digo voy a hacer cambio lanzador mi lanzador está en el bullpen calentando viste al costadito en el left vamos a poner el campo 2 atrás le aviso te aviso al árbitro cambio el lanzador el lanzador sabe le da la pelota al primera base por ponerle que están ahí en el montillo y el primera base se le agarra la locura que se sube la placa y tira una pelota para home ¿se considera que ese tiene que ser el pitcher o no? a ver si él está con la actitud de lanzar sí va a tener que lanzarle claro viste que siempre hay alguno que se sube a la placa y hace el que tira para home al catcher la pelota que le dio el pitcher esperando que venga el relevo bueno a ver si él volvemos a esto si él está si él no está pisando la goma para mí no es lanzador para mí para Guillermo si él no está pisando la goma de lanzar para Guillermo no es lanzador ahora vos pisás la goma de lanzar sos el lanzador no pero yo estaba jugando bueno tenés que tirar una cuenta un bateador al que sea tenés que tirar la cuenta ¿por qué? porque la regla así lo dice si vos sos gracioso eso es un problema tuyo si te equivocaste porque estabas pabeando es un problema tuyo yo aplico lo que tengo que aplicar no pero no seas malo bueno yo aplico la regla ahora ya lo aprendiste y no vas a querer jorbar nunca más entiendo perfecto y ahí por decirte yo te dije bueno viene el 17 por el 11 ¿no? el 17 ¿dónde lo meto? problema tuyo no a lo que voy aquí lo mando a la posición del gil que se hizo el lanzador problema tuyo Emiliano no ¿tienes lo que te digo? es decir el 3 va al 1 escuchame para la planilla es el 3 va al 1 y el que le entra va al 3 y decime y ahí te pregunto en mí y el 17 el 17 el 17 va al 3 listo el 17 perdió y ahí voy a Charlie Charlie escuchame anota el 17 va al 3 y el 3 va al 1 listo dale seguimos calienta tranquilo así es perfecto claro y después la otra en el caso que el equipo visitante el manager pide tiempo porque se pone a hablar con el árbitro por algo que vio en home o algo con el bateador pero pará discúlpame te quiero frenar acá visitante por qué no sé vamos a poner pide tiempo vamos a hacer así ofensivo o defensivo para que sea más práctico va a ser de las dos por eso te pregunto por eso el que está atacando pide tiempo se acerca a hablar con el manager con el árbitro yo como manager me meto a hablar con el pitcher se considera como el tiempo no fue pedido por mí se considera tiempo igual y una visita no vos no podés entrar yo no debo permitir que vos entres si hay tiempo vos me planteaste la jugada de que el manager a la ofensiva pide tiempo para hablar con el árbitro una cosa una pregunta hacerle una consulta se ponen a chequear algo en la planilla que para el árbitro lo tienen que corroborar porque dice que hay algo que está mal no sé se ponen a hablar con el planillero para colaborar en ese caso en nuestro béisbol argentino el manager piensa que es piola y se manda al 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 montículo bien bien como como antes explicó Frandis uno en general no está solo bueno vos sabés que nosotros trabajamos en duplas así que generalmente mi compañero puede determinar exactamente igual que yo y si lo ve que va a entrar no importa si está en home o base el que lo ve puede aplicar el reglamento tal cual no que porque esté en base menos que está en home en el caso de que se quiera meter igual puede ser expulsado porque estás violando una regla estás violando lo que el árbitro te está diciendo entonces vos no podés hacer lo que se te da la gana porque pensás que porque total como la pelota está muerta porque se pide un tiempo yo voy como Pancho por mi casa no o sea perdón como Pancho para el que entiendan como ir como Pancho por la casa quiere decir que el entrenador piensa que puede hacer lo que quiera eso es lo que quise decir porque ir como Pancho por la casa es un modismo argentino si entra se le considera una visita no si entra se le puede expulsar porque el árbitro te está diciendo que no que no podés entrar o sea vos estás haciendo un caso omiso perdón estás omitiendo una instrucción o un lo que te está diciendo el árbitro yo tengo que intentar por todas que vos no entres por eso yo te tengo como manager te tengo que decir Guillermo voy a aprovechar a hablar con el pitcher yo te voy a decir que no pero si porque no puedo tampoco si hay tiempo pero es que no podés si pero está bien si vos me lo pedís yo te lo voy a dar pero te voy a conseguir a la visita entonces el último está bien sí aunque aunque haya sido al revés aunque vos no lo hayas solicitado inicialmente no porque por ahí el tiempo el partido perdón se frenó porque el equipo de la ofensiva pidió el tiempo para no sé consultarle algo al árbitro no sé lo que haya sido no importa lo que fuere entonces como manager de la ofensiva igual yo te voy a decir Guille yo voy a hablar con el pitcher tiempo y a su vez también me mando y ahí es una visita claro para vos si va a ser una perfecto ahí está gracias no por nada gracias a vos por preguntar bien continúo con lo último muchachos Guille perdóname Pablo Villanueva también quería preguntar algo ah dale sí como no sí ahí relacionándolo con lo que había hablado Frandis antes sobre cómo informar las sustituciones ahí Emiliano dijo 11 y 17 que no sé si lo dijo por si fuera el número de casaca y ahí me vuelve a surgir la pregunta uno siempre tiene que hablar en números posicionales defensivos generalmente o sea a ver cuando vos vas a hacer un cambio interno o sea una rotación interna ¿me escuchás Pablo? sí si vos vas a hacer una rotación interna vamos a poner que el primera base va al 9 el 9 va al 7 el 7 va al 5 y el 5 va al 3 claro esos son los son los números posicionales posicionales defensivos exactamente en ese caso cuando no hay un ingreso externo vos vas a decir tal cual como lo explicó Frandis vas a empezar quién se mueve primero para terminar en la vuelta al número que inició la la primera movida ¿sí? ahora si vos querés ingresar un un jugador desde el banco sí en ese caso sí vas a utilizar los números 14 por el 25 14 entra sale el 25 ¿sí? ok ok viste como viste como Frandis te dijo que Frandis en la liga panameña en la liga profesional panameña utilizaban los dedos inclinados como números de 10 como decenas y los otros no sé vamos a ponerle 40 sí me acuerdo que dijo el 15 y entonces hizo así y así si mal no recuerdo exactamente el 15 no sé por el 24 eso es lo que vos le vas a señalar al anotador también ah bien el anotador como tiene los lineups él sabe que camiseta es el número 24 porque vos le vas a decir Pedro por José porque ni Hernández por Villaruel ah perfecto numeración es número de camiseta si es rotación bien sin sustitución sin una un jugador del banco hablas posicionales hasta que te cierre el círculo si es por externo número de camiseta bien después una dos cortitas al si en la sustitución pues como lo llamaste rotación interna cuando muevo jugadores dentro de las posiciones si el primer si el primera base lo llevo a otra posición y está usando como se llama mascota no sé en otros países si lo llaman igual o sea el primera base ¿cómo? mascotín de primera base mascotín de primera base tiene que cambiarse el guante entiendo ¿no es cierto? señor y eso también tiene que estar preparado digamos para que no haya una demora en el partido o sea tiene que ser y si el jugador y si el jugador ahí no se cambie el guante ya sería otra regla sería otra una infracción que que no viene a lo que estamos hablando hoy ¿no es cierto? tal cual tal cual y después la otra pregunta ahí cuando se hablaba de las visitas que se dice que termina cuando el manager o coach sale de los 18 este del círculo de 18 pies ¿no es cierto? ¿qué pasa si el el pitcher baja caminando hablando con el manager o el coach? ¿la visita continúa por más que esté afuera? a ver si es lo que vos estás preguntando es parece medio ambigua la pregunta pero no te lo tomes a mal que te lo digo porque lo que te quiero decir lo que vos estás diciendo tenés razón ¿sí? entonces no sé pareciera que no se va a terminar nunca porque siguen igual enganchados hablando claro esa es mi pregunta ajá sí vos pensá que la visita se va a terminar cuando el círculo cuando perdón el manager el coach claro pase la línea del círculo o como se utiliza también los 45 segundos a los 45 segundos el señor tiene que salir no pero tiene que salir listo ya porque esto está cronometrado la cosa es que no se me dilate el juego ¿me explico? sí 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 lo que te quiero decir aparte Pablito vos pensá que el árbitro para ese segundo para el segundo 20 mínimo 20 segundos el árbitro está al lado diciendo bueno muchachos vamos vamos y te lo llevas bien perfecto y hay que entonces tratar de fomentar que los jugadores que los que los lanzadores no se salgan del montículo también para evitar demoras o sea que que se mueva solamente el manager o el coach que entre y salga él digamos casi siempre vas a ver que te va a pasar que ahora con el tiempo se ve mucho más los managers entran corriendo porque a los 30 segundos se van corriendo de ahí también así que y con estas nuevas normativas de los tiempos ¿qué se considera como reloj oficial frente a la falta de como se llama de tableros un reloj que tiene que tener el umpire principal el segunda base el árbitro de segunda ok viste que Gisio ya te lo dijo al principio el árbitro de segunda van con cronómetro ahora después cuando después si querés te mando te mando viste lo que dije al principio las reglas en la página de la W en uno de los ítems lo dice que el árbitro de segunda tiene que estar con cronómetro después me meto y lo veo buenísimo mi corazón olvídate de 10 gracias chicos impecable no muchas gracias a vos Pablo y tal cual como dijo Diego es para darle una cuestión de celeridad y el reloj oficial en el caso de no haber va a ser el cronómetro que tiene el árbitro de segunda base y eso es legal ¿me explico? porque en el meeting vos vas a decir nosotros no hemos cronómetro y vamos a utilizarlo ya los entrenadores lo saben entonces saben que vos vas a utilizarlo entonces no creo que quieran violar la regla pero no creo te lo digo desde mi punto de vista personal no nada bien continuo muchachos ahora vamos a las consideraciones técnicas de la visita del montículo por las Major League Béisbol se los voy a leer así lo saben pero recuerden que lo voy a sacar un segundito que nosotros como Liga Metropolitana de Béisbol estamos afiliados a la WBCC y utilizamos las reglas oficiales con las especificaciones que dictamina la WBCC en cuanto a tiempos en cuanto a cantidad de lanzamientos en cuanto a cantidad de visitas entonces no lo tomen tan taxativo que quiere decir no lo tomen tan al pie de la letra para lo que se utiliza acá en Buenos Aires o para lo que se utiliza WBCC bien en la Major League Béisbol tiene un máximo de 5 visitas libres quiere decir que no requieren sustitución por partido y una visita en cada extra enning la duración es de 30 segundos cada vez que el árbitro de Atame o el manager vayan hacia el montículo para conferenciar con el lanzador es una visita si se realizan bueno dos visitas en la misma entrada la segunda será para que realicen cambio automático del lanzador ahora a comparación de lo que yo les decía antes si un jugador de cuadro abandona su posición para hablar con el lanzador o viceversa quiere decir que el lanzador sale de su placa y va a hablar siempre estamos hablando que pidan tiempo ¿de acuerdo? en el transcurso normal de una jugada no va a suceder nada tiempo y el el filiador se acerca o el lanzador baja del montículo y se acerca se va a considerar una visita ¿sí? ahora las cosas que por ejemplo no se va a considerar como lo que yo decía recién son las visitas o acercamientos casuales de los jugadores ¿sí? de cuadro con el lanzador sin que demore en el juego ¿qué quiere decir? que por ahí no sé el jugador le hizo un gesto vamos a hacer tal jugada nos vamos a considerar como que es una visita ¿sí? por ejemplo en el tiempo entre bateadores en un cambio de bateador en un home run antes de que pise el home si los jugadores se acercan al montículo para para limpiar las grampas pero sin hablar o sea eso no son encuentros casuales ¿sí? después otra de las de las consideraciones es si entra manager a cambiar el lanzador y luego entra el coach a hablar con el lanzador sustituido se considerará una visita perdón con el lanzador sustituto no sustituido con el lanzador sustituto se va a conseguir una visita ¿sí? los los malentendidos de las de las señas entre pitcher y catcher solo cuando se le haya agotado al equipo a la defensiva las cinco visitas libres el árbitro si interpreta que no hay una comunicación una buena comunicación de señas entre el lanzador y el catcher se la puede dar y no va a ser considerado visita ahora como acabo de decir recién que están si están superadas las cinco si no están superadas las cinco visitas se computa como una visita ven como dice acá si no han agotado las visitas esto se computará y se descontará de una de las visitas libres ¿sí? otra de las consideraciones técnicas es si un manager o coach cruza la línea full fair una vez agotadas las visitas libres debe cambiar el lanzador salvo durante el turno al bate del primer bateador del lanzador sustituto en cuyo caso este seguirá lanzando hasta que termine con el mínimo requerido de tres bateadores consecutivos o hasta terminar el inning o lo que ocurra primero creo que Daniel había preguntado casi por el principio de la charla sobre este punto ahora acá yo se lo estoy también diciendo lo mismo como le dijo Carlos ¿sí? porque Daniel hizo la salvedad en Major League Baseball bien dice en circunstancias en que las que el equipo se ve obligado a realizar un cambio de lanzador no intencional o no intencionado por aplicación de esta regla y no hay un relevo calentando el bullpen el manager o coach que violó la regla al exceder el número asignado de visitas a montículos de su equipo está sujeto a expulsión del juego está sujeto a expulsión ¿sí? el árbitro puede permitir que el lanzador sustituto tenga un tiempo adicional para prepararse para ingresar al juego y después si un jugador de posición realiza una visita al montículo después de que su equipo agotó las visitas libres y no regresa a su posición cuando el árbitro se lo indicó podrá ser expulsado pero no requerirá un cambio de lanzador bien con esto yo ya termino mi presentación todo lo que les acabo de decir recién son las consideraciones técnicas de Major League Baseball ¿sí? yo acá tengo el reglamento todo eso está en este reglamento ¿sí? pero la WBCC utiliza este reglamento con las salvedades que yo ya les acabo de contar antes y que se encuentran expuestas en un documento en la página de la WBCC ¿sí? bien gracias muchachos espero sus comentarios no hay nada Guillín no hay nada estuvo buenísimo lo de la Major League porque Guido en la Guido Morris en la reunión del lunes preguntó y nada y ahí fue saciada su pregunta Noemí Guido preguntó a ver si podíamos si podíamos mandarlo y ahí Guille lo hizo así que buenísimo Paolo me parece que tiene una y Oscarcito vos y o la otra no eran aplausos por la clase buenísimo qué lindo qué lindo escuchar que les haya gustado muchas muchas gracias muchas gracias muchachos y muchas gracias a todos por quedarse a a la charla en general hacemos charlas de una hora y media hoy estamos doblando el tiempo así que la verdad que les agradezco a ustedes que se quedaron y bueno a todos los que también han participado igual hoy llegamos a 42 personas de vuelta espectacular Guille espectacular viene una pausa para reflejarnos si seguimos o no acá viene una pausa prendemos el fuego o vamos a buscar la carne y comemos porque tiene la noche muy bueno muy bueno muy bueno así que bueno tinto tinto o blanco busco no busca tinto anda a buscar los malbec anda a buscar los malbec Pablito Pablito yo te voy a pedir cuando vengas para Buenos Aires yo te voy a pedir por favor que me traigas un merlot de Valle de Lupo perdón bueno si uno va a pedir somos campeones de Malbec ¿por qué? ¿por qué vas al Malbec? o sea no ya lo sé somos campeones del mundo lo que pasa que hice no pasa nada no estamos manados bueno de mi parte agradecerles que se quedaron mirá dos horas cuarenta y cinco espectacular dos horas cuarenta y cinco de charla de béisbol nada más que feliz súper feliz gracias Guille gracias Corjito ya le agradecí a Prandis a César y a Carlos en privado por todo el tiempo que nos dan así que nada miren que nos matamos a preguntas y nada investigamos sabemos aprendemos y nos mejoramos que es lo bueno señor presidente le dejo la palabra final y como siempre gracias a todos dos horas cuarenta y cinco Leo Leopoldo si si gracias Diego bueno Emi también gracias también Emi por hacer el aguante justamente hubo una reunión de federación y algunos de los integrantes tuvieron que salir así que se quedó Emi como anfitrión así que gracias por hacer el aguante hoy se extendió un poquito más pero muy interesante muy interesante y me llamó la atención que hasta incluso a los árbitros tanto nacionales como internacional estuvieron debatiendo y disertando al respecto en algunos puntos del reglamento y para esto es este tipo de charlas así que ahí ya les pasé el enlace de donde vamos a subir esta conversación y bueno los esperamos el miércoles que viene en este espacio cuídense por favor buena semana y bueno gracias a todos por estar ahí enorme abrazo dieguito antes de que digas algo gracias Leo Pablo Villanova Mendoza te comento algo que Diego estuvo comentando de Charly un torneo virtual que hacemos o algo para que lo sepas ayer me llamó el presidente de la FAB y me preguntó si nos animábamos a hacer un nacional virtual así que ahora voy a llamar a Charly así que si en breve te llega la propuesta de que de Mendoza pueden jugar un torneo virtual de béisbol por lo menos en el torneo que estamos organizando todos los árbitros acá están dirigiendo están muy finos de que estamos hablando del reglamento muy finos están nos dejan pasar un alfiler cobran bol cobran seguro en las bases ahí el otro día Oscarcito Bossio estuvo muy fino en un partido me lo complicó me lo llevó a 10 inis así que pronto vas a hacer una notificación para un torneo virtual Diego buenas noches permiso gracias estuvo muy buena la plática de hoy estuvo muy buena la clase gracias por todo se les agradece por favor Otoniel es de puro corazón espero que lo hayan disfrutado a ustedes a ustedes a ustedes por participar que son se aprendió bastante si, si otoniel adelante se aprendió bastante el día de hoy gracias no, no a ustedes por participar que les decía exacto a ustedes por participar que más allá del esfuerzo que hacen los chicos para prepararse Jorgito Diego Guille y con el apoyo de Fran Dicésar Carlos ustedes que participan y preguntan y hacen esta conversación si no no es la conjunción de todo así que gracias por estar y bueno por mi parte los saludo salvo que está la jefa y el pequeño acá reclamándome así que enorme abrazo para todos buena semana cuídense y a disposición y a disposición para lo que necesiten saludos yo quiero agradecer la invitación y los que no asisten acá no saben lo que se han perdido no saben lo que se han perdido pero compartimos el enlace después compartimos el enlace saben que ingresan 40 personas en promedio a las conversaciones y la chica que administra las redes de Liga Metropolitana me comenta que después el triple y a veces hasta 4 veces más se reproducen las conversaciones así que son un éxito quédense tranquilos que se ve se ve muchísimo gracias a ustedes buena semana gente hasta el miércoles un abrazo para todos chao buena semana gracias chao chao